jajaja ay no estoy negro, ¿dónde está? no veo a nadie aún ahí abajo, están como mojas ahí, 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 ahí ah, no sabía eso de que le jugó uff ¿es tú o qué? que le cubre la energía uy, un cadáver ahí o sea, según lo que yo he aprendido del juego es como un piedra, papel o tijera ¿por qué? porque los golpes le ganan a las llaves las llaves le ganan al escudo y el escudo le gana a los golpes ¡ay! me mató, que mal nacido ¡oye! ¡está muy bueno! ¡ah! ¡está muy bueno! ¿se acaso ya no tenías vida y se curó? es porque tenía el... tu... la vaina esa, pero... cargada ¡ah! ¡chuch! adiós, muerdo ¡uy! ¡un pollito o algo! ¡ay! ¡no! ¡no! ¡ay! ¡se está esperando atrás del carro! adiós, muerdo ¡pero escala con F! no, pues presiona full espacio eso te cansa más Si, pero llegas al río y estás chill pues Claro Jajaja No me ve nadie, no? Ahí puedes poner a Spudio o recargo Ah, si estás en... Puta madre, oh! ¡Persona, morbo! Estás en la última zona, pero estás en coma Ahí está en la mitad de un puñete, de un pedo ¡Oh, Spudio, morbo! ¡Uy! Puta madre Esos personajes gordazos tienen más ventaja ¡Ah, sí! Salgan, salgan de la partida para jugar otra A la voz de 3, avisas, muerto, porque te vas a quemar a la G, creo Sí, sí, carga la mitad rápida esta fresa Pero creo que vos cambies personaje, vos Vos ponerme así uno... Big Mama, creo Perpera Yo te voy a tener mi personaje, güey Poco a mi personaje, esta huevo Tengo el Sharingan Ah, había para hombre Hasta más, ahí sí tiene una mujer Ya verás qué te dije, güey Ay, yo te vi, así estaba al comienzo ¿Ya están? ¿Ya? ¿Para jugar? Sí 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, go Estoy con pelo blanco y hoy vestido todo de blanco Yo estoy todo de negro y una máscara Yo estoy de plateado Y con guantes negros plateado A la fin de bros estoy de plateado Y la voy a decir, si no se parezcan juntos Sí Cuando dice tiempo transcurrido Todavía busca y cuando dice Buscando partida Uy, yo encontré Sí, yo encontré también, el bros lo encontré Lo encontré, lo encontré Vamos a probar que lo encontremos Si nos bajamos al mismo tiempo Llevamos el primer piso Uy, como un cubo de resta bordo ¡Vamos! A ver, el primer piso me encontré Armas, abajo, abajo, abajo de todo Ya estoy Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi el bros Pero, pero, plateado A ver A la mierda, ¿qué es eso? Eso te dice lo que te dije, ¿no? Mira, por ejemplo, golpeame Ya, pero porque tu escudo se pone de morado, de dorado y el mío no Ya, a ver bros escúchame, escúchame, defiéndase, defiéndase, escudo, escudo, escudo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué chistes de mierda! ¡¿Uy qué se te golpeó?! ¡Oh, está dentro de su hijo! ¿Quién es el negro? ¿Quién es? A ver, ¿puedes saltar hacia mí? ¿Saltar? Ah, bordo, tú eres ese, bordo Si, si, yo eres negra con máscara ¡Mira a esta bordo que me está persiguiendo! Un disex Adiós gordo Yo soy la gorda No hay una de pelo Yo soy la gorda con máscara ¿Cuál es el profe? El todo plateado con cabello de chef ¿Cuál es el cabello blanco? El cabello blanco ¿Te parece un personaje guapil? ¿Brooke? ¿A dónde hablen? ¿Otra vez bip? No, muy lejos, vamos a variar Acá es el comienzo Acá mira debajo de la señora que está sucediendo el edificio Ah ya está bien, está bien, está bien ¿Cuál? ¿Cá abajo? ¿Cuál? 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 En el centro, en el centro, en el centro Avisen si necesitan ayuda Tengo que mecharle acá con un huevón ¿Quién necesita ayuda y dónde? Yo estoy mechando, pero sí la hago Yo veo dos mechándose Uno con traje amarillo y otro rosado Me voy a correr, me voy a correr El tercer ataque se mecha demasiado Y ya me fui del centro, ¿eh? Tengo placaje de jabalina o morado Amorado Yo no tengo nada, huevón Estoy buscando, man Yo encontré una Voy a volver a esta poción ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Oh! Pero sonó un tapa, ayudarlo ¡Me lancé al edificio! ¡Primer piso! ¡Primer piso! ¡Primer piso! ¡Ahí lo vi, lo vi! ¡Estoy secuestado! ¡Estoy secuestado! ¡Estoy secuestado! ¡Cómo suena a sus pasos! ¡Esta mierda! Acá hay un frío ¡Chapa cosas! ¡Chapa cosas! ¿Qué más hay? Abajo he visto gente, ¿eh? Aso no, no encuentro cofres Yo tengo que recolecto sillas nomás ¿Sillas? Mira, mira, acá hay gente Abajo y a ti, a ti, a ti ¡Vamos a encontrar sillas en la mano! ¡Vamos a hacer su mensalco! ¡Ah! ¡Murió uno! ¡Pere! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Hizo ulti! ¡Hizo ulti! ¡La chapé! ¡La chapé! ¡La chapé! ¡La maté creo! No, le quité 360 nomás ¡Cuidado Proso! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Está huevón! Me voy a dejar que se vaya Proso Lo siento ¡Vamos! Necesito curarme ¡Ah, ya se fue! ¡Está lejísimo! ¡Ya es la vida! No está Proso ¡Tengo para hacer una llave! ¡Toma que mi límite de vida no es bueno! Necesito más límite de vida Ellos llegan hasta 1800 en la última ronda Encerrada 3 ¡Bien compras! ¡No hacérlo! ¡Ey! Bordo, ¿estás vivo? Si, weón ¿Y tú nunca has dicho dónde estás? Estoy recolectando, de momento no tengo ningún poder, weón ¿Y uno? ¡Ay, no! ¡La gorda! ¡Noooo! ¡Ay, me chafó! ¿En qué parque estás? Por las casitas Por las casitas Aquí estoy por casitas, pero no veo nada Ah, su ataque me saca la mierda, literal, ¿eh? ¡Au! ¡Au! ¡Me va a matar, creo! No, todavía no me vas a matar a... Bastardo ¡Mierda! No, todavía no me va a matar a este weón ¡Ay! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! Puta, me queda chapar como sea Me estoy corriendo nomás ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Dónde está, plazo? ¿Dónde está? Una flaca, acá me está pegando ¡Ahhh la mierda! ¿Dónde? ¿Dónde están? Vaya, yo no sé dónde están Sí, me echaron una flaca, ahí va ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! ¡Ah! ¿O esta gordita? ¿A qué? ¡Coma mierda! ¡Qué pendejo! ¡Mira el pinto! ¡Ah! ¡Me convió, huevón! ¡Yo no sé dónde estamos! ¡Muy! 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 Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Ah, ese sí no tengo, eh Encontré un pollito ¿Quién va a obtener estas maravillosas crates? Mira, trae a la frosa. No me voy a matar. ¡Oh! ¡Yare! ¿Te mató? ¡No me reacciona! ¡No me reacciona! ¡Se cae de la mierda! Reaccionó, ¿eh? No me voy a tapar. ¡No me reacciona! ¡No me reacciona! Hay que subir, hay que subir. Necesito apoyo. ¿Tienes apoyo? No, tengo. Tengo una energizante. Voy a usar. Oye, yo estoy justo al medio. Ya, por favor, empieza la mecha ya ahorita. Ten cuidado. No tengo... No tengo mucha vida. ¡Uy! ¡Qué bien, un pollazo! ¡Me está buscando! ¡Me está buscando! ¡Me pongo algo encima! ¡Me bajaron de mi torre! ¡No! ¡Ahí no con super! ¡Ahí no con super! ¡Ah! ¡Una mierda! Tiene super ahorita, pero tengo 500 de vía nada más. Así que yo no la puedo llegar ahorita. ¡No! 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 ¡Me maté a uno! ¡No! 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 ¡Me morí! ¡Todo ahí per la de ustedes! ¡El proceso me lo tiraron como Yamcha! ¿Mordo, estás vivo? Sí. A ver... Estoy viendo como mueren la gente. ¿Cuál eres tú? Ah, estás arriba imbécil! jajaja y asi se juega ahora? jajaja ya mate a uno ya ya a uno? no se juego que tengan 10 de vida tu no te encuentro estoy mechando en medio morbo cual es uno flaco? noo una gorda creo que no se esta jugando con ustedes que ropa de que ropa de que ropa soy una gorda con con mascara morada ya ya te vi jajaja la que esta ahorita con 625 de vida? si 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 mata lo imbécil la que se cura tiene pollo que mierda uy es una caca uy no uff se llevo el pollo la gente se lleva el pollo asado bonito uy ahora voy a morir no la de la patada la de la patada es cuando me estas confiando ay yo me mori ya no revivo no revivo no revivo ah yo siento que este juego requiere mucho mucho combo mmm si no es lo que te dije primero empieza con el bloqueando bien los golpes eso te da ventaja oh 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 pero 3 2 1 go ah toda la que estaba vestida de la que parecía este como se llama este luchador? de SmackDown? nos falta uno para hacer party party no? 2-2? ah 2-2 no? si 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 el mono dice que su PC no corre creo del bajo peor todavía el mono el mono el mono no le corre su PC a mono? ajá me dijo que no descargar este Epic Games no no la hace dice hay solamente el Epic Games ni siquiera el juego ya no llevo a la final que nos faltó para la final? un pincho weon yo me maté 2 hasta ahorita la final queda sencillo como que la final? 1-1 peor weon queda 1 no mas la chuche levantan levantan a ver si estamos en el mismo estoy yendo al primero a las cajas a las cajas ahi ah lo vi ah morbo ¿cuántas? ah 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 si 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 quieres te enseño hacer combo si quieres te enseño hacer combo combo? a ver mira tienes que ir con velocidad le das C y lo empujas contra un muro y de ahi la combias de nuevo ah el C es igual al C del medio no? si es para hacer la llave pues mira ven acá es lo que yo he aprendido es lo que yo he aprendido eee ya le hago bro se lo hago es el porro de es el porro de ahi esta ah si tienes razón tienes razón jajaja tienes que continuarla con un golpe pues o una llave si 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 ahi ya voy entendiendo ya vamos donde? vamos al lado derecho si al lado derecho en que parte? ven una casita roja ven una casita roja ven unas casas rojas con chimeneas? si con chimeneas ven una casita roja si 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 te voy a intentar quedar cerca y parece que esto es todo si te metí cerca superciclon los superciclones son gustos porque parece la tecnica de Neji hoy te elivio el profe ya me avisan cualquier cosa ala mira la puta caja se lepana una caja dorada aca ha venido aca uno conmigo ah asma nos vamos a mechar aca dos pollos dos pollos me esta masacrando aca hay mierda mierda hay una flaca masacrandome me esta masacrando la madre que espesa aun aca me estas matando me mata mi a mi tambien a mi tambien aoooo vete perra me voy a matar Bueno, si o si este pasa Ay no, me van a matar, tengo que salir de aquí aún ¿Te mataron, profe? Me hicieron mierda al tope Ahí me queda poquita vida, me están percibiendo Te corro por mi vida Tengo que quitarme de acá Tengo que quitarme de acá ¿Me ve brosor? Si Sobreviví a la mecha, ¿no? ¿Viste donde está el loco? ¿Quién es? Este que era muerdo, pero muerdo me acordé que había cambiado de skin Toma imbécil Querías tomarte energía, ¿no? Huevonazo Voy a buscar un poco de curación y voy a mechar Estoy buscando Estoy buscando cura huevon No encuentro Esta es la que me gusta No es esta mierda, no Oye, encontré una caja Oye, no Tamare, ¿cómo? Asumare Que el libro morado no sirve Huevon Le he guardado, le he guardado Me mató Tengo dos habilidades moradas, lo voy a guardar Gancho omega y ciclo Ya, esto es placaje, gancho omega creo que Gancho omega si es gozo Y ciclo morado también es muy gozo Y ciclo morado también es muy gozo Si el ciclo es muy gozo Yo voy a guardar Las habilidades moradas se pueden cargar Si, la tengo guardada Una He guardado una porque la otra no me gusta Estas botellitas azules siempre son buenas cargar Cargar porque te recargan energía Si Oop, incoming Here come the loot crates El libro morado dice que es el mas fuerte Si, ya lo guardé ya ¿Dónde estás muerto? ¿Dónde estás muerto? ¿Dónde estás muerto? Estoy muerto ¿Estás muerto? Si, me echó poder con poco de vida Ya voy aca y luego me echó Aquí veo que la gente mecha con capacidad de 1500 de vida Y tengo 1400 Ya no quiere consumir mas What the fuck? Ah, con 1400 se queda parado No sé por qué Hay gente que tiene como 1700 huevo Si, si, también lo he visto Pero no sé por qué O te estoy buscando Y no sales Junior Si, pelo blanco No, es que arriba sale tu nick RMS Pero no, no sale todo esto Falta el tema de tener toda la vida Vamos a intentar No, no quiero comer Es raro Voy a mechar Ahorita voy a irte ahí lejos de todo Hay un huevo escalando la La hamburguesa Pero yo no Acá hay un Acá hay un invasion mas facil de matar Puta salto Hasta ahorita no te encuentro Eso que estamos en el mismo lobby porque nos encontramos los tres Ahí un huevo mínimo. Shadow Meat. No huevo. Ah, ahí tengo que usar el control. ¡La mierda ese golpe! Pero sale que no le has bajado un carajo. Si pues. Yo puedo ver la vida de todos, ah. Si hiciste esto. A este por ejemplo solamente le bajé 200. 1000. 1027 de medida tiene. ¿Cuánto le quité? Ni mierda, ¿sí o no? No, si le quitaste bien. Ya no quiere consumir nada a mi personaje. Está harto de los esteroides. No tengo pollos tampoco para curarme ahorita. A la mierda. Esta torre tan alta. No, no te caigas. Ay mierda. ¡Oh! Escudo, escudo para cargar. Al fin te encontré, güey. Está al peste acá. Hay que ver que hay acá arriba. Ahí está. Ya ves. Mira. Tres pollos. Lo guardo. Y nos vamos para... Hay un pollo. Hay un pollo más. Hay un pollo más. Achucha. Está flotando, güey. Salta. Pues no lo puedo coger. Está flotando. No, no, no. 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 Ahí está. La va de delfín. Nada. Güey, está un burrín. La gente está luchando acá, checa. Mira, el gordito tiene poca vida. Que se está escapando. El es rojo. 240. Esa flaca está con 700. No, no. Tiene 1000. Ya tapa uno de... Murió. Jajaja. Hola todos están parados, güey. Todos están parados, ni idea. 1200. 1500. ¿Cómo llegó a 1500? Yo no sé, güey. ¿Cómo llegan? Superan sus límites. Creo que es porque tienen más level. ¿Tú crees? Pero sería muy pay to win esa boda. Ah, y ahí se le quite un kilo. Ahí se le quite un... Estoy seguro que le quite un kilo. Un culo. ¿Un kilo? Me atreve, mi amor. Me atreve. 800. ¿Eso tiene? Ah, 800. Ah, su madre. Oye si lo bajas bien huevo Sigue con... Uy ya esta con 666 El numero maldito 612 Hay uno que tiene boca vida Uy ese esta con toda la vida Vete vete Ese tiene toda la vida No esta madre Si gastas toda tu energia no vas a poder revivir Uy ese esta con poca vida Esta con 144 Ese no va a sumar esta con 1500 Tan gozo Au Uy ahora viene 1400 Tengo buena vida Tengo poca vida Puedo me echar tranquilo Ya sabia ya A ver El mas debil es... Todos estan full one Tu eres el mas debil Si no lo quieren El mas debil es el mas debil es el mas debil Ya no ya 182 Intento Tengo un pedo ese weona Ah se muerto Ah no, tiene otra vez, ah no, murió No, que ha gastado, ha gastado toda su energía, ve Digo, todo el azul, cuando lo gastas no puedes revivir Es que fue una jugada de doble fila, me mordo, voy a bajar un juego ¿Qué fue, Alon? ¿Qué? Dile Alon! Espera, espera, yo no me toco un Alon, ¿no? Si acá está, si acá está, no Dile, si no que Alon se descarga, o todavía no tiene su PC No, no tiene, no sé, chicha Ya, pero solo, a la voz de 3, 2, 1 Eh, espera Ya 2 1 Si no está tocando buscar al mismo tiempo A la firma Mira, dice La gente se puede consumir máximo 10, y es mejor pelear rápido para ganar pasivas OP Creo que máximo podemos tomarnos 10 o algo así, dice que es mejor mechar Lo encontré Encontré Ya, también Oh no, yo no No se encontró fuera, mierda Yo no, yo no, tiene entre 25, recién lo encontré, Don Pero fácil lo meten en el de ustedes Sí Sí, 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 acá estamos, sí, 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 23 a 23, sí, estoy en el de ustedes A ver, en, no, 27 a 27 Abajaza, 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 sí, 27 a 7, estoy en, abajaza, abajaza, abajaza Yo aquí, 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 yo aquí ¿Dónde? Ah, ahí está mi ¡Vamos! ¿Dónde está el brosor? No sé ¿Dónde está el brosor? Creo que sí Pero vamos a buscarlo Hasta ahorita no le he visto al profe ¿Dónde está el profe? ¡Están sacando la mierda! ¿En dónde? ¡Ahí está mi profe! ¡Profe! ¡Un libro! ¡Un libro! ¡Oh! ¡Déjenme leer mi libro! ¡Hay un policía! ¡Uy Sion! ¡Qué gozo! ¡Oh! ¡Jasito me abraza! ¿Dónde ah? ¡Elige tu mordor! ¡Puta! ¡Ya pues vamos! ¡Queréis! ¡Izquierda! ¡Al toque! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡La primera hat a la izquierda de la estatua! ¡Qué cagaste weón! ¡Hace rato de acá! ¡No jodas weón! ¡No jodas weón! ¡Oye! ¡Me fuiste hermano! ¡No! ¡Yo estoy en las vías del tren! ¡Ahí no sé dónde chucha estás diciendo! ¿En las vías del tren? ¡Había una estatua ahí weón! Es que de repente tenemos ahí diferentes direcciones ¡Vamos! Also ya están sacando la mierda por tu culpa ¿Dónde están ahorita ustedes ah? Yo estoy en las vías del tren ¡Me estoy cojiendo estrellas ahorita! ¡Puta con el policía huevón! ¡Estoy en un techo peleando! Puta, cuanta información, Brozor, ¿eh? Ahorita lo encuentro Ores, ya techo por techo Todo el mapa va a encontrarlo, Brozor, no se preocupe ¡A la mierda! ¡Ayúdalo, mordo! Me estoy llenando, no sé dónde está Toma ¡Ah! No, no me jodas ¡Me muero! ¡No! ¡Ahí encontré el tren! ¡No cagaste, Brozor, mordo! ¡Me muero! ¡Corre, corre, profe! Acá veo a alguien que están mechando Ah, no, ese no es Tocaste al Brozor, mordo Estoy en coma, güey ¡Oh, mierda! ¡Me están siguiendo, güey! ¡No, me están persiguiendo! No sé dónde está Había la zona en el medio, en los rieles, profe, ¿dónde está? ¡Me están siguiendo! 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 ¡Me estoy! Una parte de la ciudad, Brozor Por los rieles del tren ¡Ah! Ya entendí, creo ya Ya entendí irle a las pasivas Tienen razón El problema es que nosotros Fuleamos daño, quizás Y por eso no fuleamos vida A ver, si estoy esperando daño ahorita, por ejemplo Porque no VOZOR LAMOS Sí, vito, brozor Si sobreviví Escapé Va a buscar el profe Vamos a buscar a Tobi Ah, si, ya entendí Ya, las pasivas Las que abajo tienen su barra, sonó al lado derecho hay uno me está siguiendo, veo un pato conquillo hay uno que está escalando o algo yo estoy me echando contra dos ahorita, ay mierda en el centro, en el parque ah, ya está cerrando el parque ya si, si me está siguiendo, huevón que es esta concha de su madre, no me suelta, ay ay ay, ha aparecido otro combate necesito pollo, huevón yo tengo 4 pollos, estoy que le llevo uno, pero donde están, huevón al profesor dale, vos lo has cagado, huevón me curé menos antes que me robe, huevón puta, ¿qué puedo hacer, huevón? aaaaaaah hay más cajas, hay más cajas, uuuh puta madre, no me dejan en paz, son como 4 o 5 deja de tu madre, deja de jodeeer es que me cubre, es que me cubre, aquí está huevón, y aria, ¿dónde está más o menos? ya, yo soy puta, del medio de... ya lo veo el broso, ya lo veo el broso, ya lo veo el broso corre broso, corre, yo lo cubro, corre, 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 yo lo cubro ya necesito pollo sube, sube hay una caja, hay una caja, acá que es un beso no, 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 no hay pollo acá ya, estoy bien ¿seguro? tengo 800 de vida ¿quiere un libro morado? tengo un libro morado que lo hace volar cualquier cosa, al menos este del shim, que no me gusta lo tiro, lo tiro, lo tiro ¿como lo tiro? ¿como lo tiro? joder es gozo eso, eh joder ¿qué es esto? ¿y para qué? tírese, tírese, va a caer con impulso encima de alguien pero ahí no, pues hay un árbol ¿voy a caer encima de alguien? o sea, es como su salto de usted, pero es un mega salto que le saca la mierda a la gente que está abajo ¿es bueno? si, que inocente ¿guardo estás vivo? estoy en el carro, estoy en la pista ese tiene una silla, se cree el pendejo ya le quité la silla de la mano ahí estoy yendo a la zona estoy yendo a la zona dónde estás, huevon, dónde están huevan, la zona a, le hice el real combo, huevon Esta huevon Proser Esta huevon Proser Esta huevon Proser Que chido estoy mirandome Deja la flaca Deja la flaca Uy Casi lo cargo del Proser La cargue la cargue la cargue Uy la deje en coma Uy Sorry 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 La flaca no aguanta pleito Ya no aguanta mas pleito La madre que espeso este gordo Esta que corre nomas esta flaca Esta en coma por eso esta que corre nomas No yo no Murio 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 Ponte uno que bien Parte diamantes Hey Murvo Ya te vi Ya te vi Murvo voltea 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 Yo estoy bien Oh yo soy profundo Oh Tengo poca vida wevon Busca curarte Busca curarte Oh 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 Here come the crates The competitors must be banking the refs right now Oh Oh Tengo 1600 solo Ian Como llegue? Ya has pillado vida Ya he entendido eso Ian Como? Miren tu barra abajo derecha Hay una barra de colores entre verde, amarillo y rojo Yo por ejemplo lo tengo en 5 En rojo Y es full daño Es un profe Es un profe A no en serio estuvo Voy a tener 5 o 6 en vida Osea me debo tomar puras verdes? Claro pero para vida ya va a tener menos daño Oye profe profe Ah se estoy me echado contra varios Osea me voy a correr nomas Oh mierda Estaba montado, estaba montado, estaba montado Estaba montado por arriba ¿no? Lo mandé a Narnia profe Necesito curarme Yo tambien weón, no tengo nada de vida Ese debe tener pollos Debe haber dentro de acá de la zona Voy a subir, voy a subir Demasiada gente, canse, canse Me comió como otro Profe profe Es morbo Oye no, por acá no es Profe Abajo hay gente Cuidado yo, no tengo nada de vida Que te moriste? No estoy arriba, estaba orando ahí Ah su madre, como morí profe no Profe Atrás hay uno No Que bruto hasta se iba a jugar Ufff Oh me encontré a este huevo Oh me convio puta madre Oh no no, se abagó Ya te cagaste puta madre Ese es muy bravo Uy no se deje a chafar Uy no se deje a chafar Oh mía Oh nooo Puta madre No me deje entrar, no me deje entrar, no me deje entrar Me murio Morda, depende de ti ah Si, depende de ti Puta madre, tengo miedo Lo comí a casualidad Lo comí hasta el prof Es con mi ultimate todavía Ah ya te vi Ah ya te vi Oh Ya murió ¿La mataron? Si, me tiró un RKO wego No, digo me la lanza de hecho me metió Lo comí hasta el prof wego Es con mi ultimate todavía Te sacó la mierda Te sacó la mierda Esto baja demasiado Me avisan Ya estoy listo Ya, 3, 2, 1, go Esta yuca ganó esta hueva La gente ya sonreíse hace poco tiempo wey Ese pato has visto que nos mechó los dos Sí Se defendía bien Ni siquiera le podía hacer una llave Se realmente chapó mucha agilidad Encontré que? Si, yo también encontré Apodante dice Monopolio Normal, pero busquen uno más pues Porque somos 3, este, Mordo no tiene No, yo no tengo, yo no tengo Seguro bro, eso es normal No, díganlo ustedes esta vez No, como lo hemos tratado, yo no quiero decirlo bro Fija de pal, ve Dile p No, yo no lo voy a decir Dile a Chupetín Jajaja Oh ya, ahora a Chupetín lo han gomeado Gomean más que con el Rumble Verde no Chupetín A ese Chupetín le dijeron no? No le vendas al profe Porque jajaja Vas a perder en uno Y perdió en uno No Profe Oh Uy Ale Chup AAAAAA Si se puede comer con las llaves Esto es como jugar a Rakion un poco Sii Porque ese levantamiento que tienen girando Es el del Black Beast cuando giraba Cuando se levantaba Ah ya, si, si, si Pero Mordo, tu tienes que aprender otro levantamiento con Control Cuando estas tirado en el piso, debes recomendarle levantarte con Control Mejor Para escapar Toma Toma Oye Al centro, voy al centro de tooooooooot Ooooooooh Ahí tu me echaba con el profe Oye, ahora profe te ha perdido mujer, te ha costado Que mierda es eso? Jajaja Jajaja Mira, 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 acá está, acá está Con tu mujer Jajaja Ya Ya, ¿Dónde quedamos rápido? No sé No sé Hablen, hablen, hablen Yo dirijo De frente De frente ¿Qué más? Derecha, derecha, todo derecha Ya derecha, derecha ¿Dónde, dónde? Derecha De la señora que está cargando el edificio Ya, ya, ya Ahí abajo nomás Todo eso, todo ese edificio Ya, yo voy a estar arriba Ah, chucha, yo me equivoqué entonces ¿Que nos cae acá? No Uy, me equivoqué Madre, que espeso, hijo de perra Voy a consumir una energía Dos de vida Uy, gozo, ciclón omega Y una habilidad Es parte rubis Mira No hay nada más acá que me interese, creo ¿Dónde era el edificio? Ahí, ahí, ahí Ya bajé del edificio Tengo Caída de Ozuna Hay un buen elcio Para consumir una energía Vamos a correr Acá está tú Estamó de Ozuna ¿No? Uy, atrás de Ozuna Está suyo, weón Uy, me equivoqué Oh, chucha Madre Tengo un pollo, sígueme, sígueme Hay que subir, hay que subir ¿Dónde están? En el medio Justo en la pileta Hay una pileta con un tío Parece Mario Hay gente ahí muerto, cuidado, ¿eh? Sí, ya vi, ya vi Me estoy moviendo a otro lado, ¿eh? ¡Oh, no! Hay uno atrás mío ¡Mierda! ¡Allá! El castillo de... Hay un castillo de... De piedra No sé si ven al medio ¿Lo mataron, brosor? ¿Lo mataron, brosor? Estoy bien, estoy bien Pero ya los vi Ya, estoy corriendo todavía Necesito mejores estabilidades Y necesito... Necesito daño, también No tengo daño Estoy cagado Mierda, un gato acá, oh Puta madre Un hombre gato Madre, que espeso No me suelta, oh Puta madre Deja, mi hijo de perra ¿Quién tú, tío? Mierda, por fin tengo daño Mierda, huevón ¿Qué es eso? No hay mierda La gente pone a tener límite de energía, eh, gozo Mucha vía estoy cogiendo Mierda.... Hay mucha gente acá en el templo, huevón Vean el templo, vean el templo T- si estoy en el templo Hay un libro morado acá, chucha Ya se lo prendió ahí a este pateo ¡Ay, mierda! Cae en el centro de todo La cae, creo ¡Ay, qué bien, un puyo! ¡Auxilio! ¡Abajo! ¡Las alcantarillas! ¡Alcalde! ¡Mierda, mordo! ¿Tú sabes dónde está eso? Yo no sé cómo llegar ahí ¡Alcantarillas! ¡Col! ¡Debajo del casino, p***a! ¡Sí! ¡Ya estoy bien, ya estoy bien! ¡Esto es reino, pero me llevo en la supermercadilla! ¡Aj, este concha! Encontré un cadáver Hay más cajas cuando... ...me cierre el respaldo ¡Hay una caja al centro! No encuentro nada útil para mí, yo todavía ¡Oye, en el aire también crea! ¡Anda, haciendo el ruuuuuh! ¡P***a madre! ¡Ahí era un huevón atrás de mí! ¡Oye, profe! ¡Cállate ese pollo! ¡Hablado! ¡Hablado! ¡Tengo muchos pollos! ¡Si me encuentran a mí yo lo juro! ¡Oh, jo! ¡El fuerte disparo vale la pena o no! Vale la pena nada ¡Aww, mierda! ¡Taco ulti, profe! ¡Vete, vete! ¡P***a huevón! ¡AAAAAAA! No, no, no! No, no, no! ¿Dónde estás? Puta madre, me hacen ves... Hola, huevón! ¿Dónde estás? Soy yo, ¡a no! ¡NOOO! Puta madre! ¿Y esa fe de ahí, o? Lo mataron al próstero, boludo Ay, pronto, te dije, vamos, yo me quedé una puta, ya me morí creo Ah, su Mario ah que hombres no puedo revivir no tengo suficientes estrellitas la madre es que le pregunto donde estamos yo estaba con el profe le digo no te vayas yo esta con ulti y le sacan su mierda alguien viene me hizo un sobre mi costa de mover mierda 510 me quito eres el mismo leo mio o estas cambiado? el mismo te machelo contra el cabeza de unicornio con ulti Profe mire con 2 cambias el personaje y en la parte de derecha superior te sale el nick si ya vi yo se como es ya Domi solo que no lo encontraba ya me vieron? si bien brose le voy a enseñar esta tecnica No sabía cómo usarlo Ah, ese es el cohete Algo así Pero, ¿cómo haces para mantenerte en el aire? Mira, ataque me sigue ¿Mantenerte? No sé en qué vuelo nada más No, tienes que mantener el click Lo salvé a ese pata No, te salvé y me quieres matar, bastardo Tengo pollo guardado todavía Hay que ser fecha ahí Está con 900 de vida Oye, hay un chamo O sea, tú le estás yendo todo a la vida y al daño No, vida nomás Vida y poca velocidad Es que no he encontrado daño yo Está que se saca la mierda Yo sé que eso tenía 900 ¡Feliz con 400 de vida! ¡Feliz con 400 de vida! ¡Skudo, no! Adiós, ya me cago ¡Ah! eso se hace después de... ...mandarlo a volar Por ejemplo acá hay daño, pero muy tarde me ha llegado el daño, ya tengo poca vida ya. Ando pelea mierda, porque mueres primero como kill. Esos dos tienen mas vidas que tu, el de izquierda esta mas débil. Al ulti que esta al frente tuyo, el no, el no. Va a revivir, va a revivir. Puta merda. Ay que pendejo, te chapo justo cuando reviviste huevon. El día de la de Yamcha me hizo. Reviviste y te hizo mierda. ¿Qué le dijo a Papuante Prozo? Que el monopolio esta muerto. ¿Muerto por qué? No hay falta en el monopolio. Ni cagando, va saliendo un parche. Avisan. 3, 2, 1, go. Puta quiero ganar. A la fin de ganar. Nunca he ganado. Te voy a gozar acá. Ya, como hago para hacer, osea que es lo que mas conviene, vida, daño o velocidad. Vida y daño. Y un par de... Unas velocidades. Osea no debo tomar tanta velocidad entonces. Yo no creo que voy a tomar tanta velocidad. Bueno es lo que yo no escucho. No puedes tomar 10 nomas. Ya encontré. Ah. También, también. Estoy abajo. Ahí voy. Estoy en las máquinas de dispensa. Hay varios. Uh, me pegó. André con una madera en la mano. Ahí te vi, huevonazo. Ahí te voy, huevonazo. Oh. Madre. Joder perra. ¿Seis es? Es un pavo de mierda. Te voy, mierda. Hay un pavo de mierda. Te voy a mierda. Salud. El pavo deparable es papel. Tu pin. Es un poquito de capacidad. El pavo estupido es el pavo,red Eagle. Oh jod- Por favor No seas- No seas- No seas- ¿Dónde? ¿Dónde? Primero pienso, va a quedar despensa Creo que hay un caso en internet creo weón ¡No te vayó tú, mordo! ¡Ay, saló, mojón! Se ha quedado quieto, huevón ¡Está mugeado, huevón! Dejó a salir el lanzamiento, ¿no? Sí Y así salí a pegarlo, así va a salir, creo ¡Oh, no, se ha mugeado! ¡Lanzamiento en cero se quedó! ¡Ah, no, sí, 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 saló! ¡Ah, no! Se ha superado el tiempo de espera de conexión ¡Oye, ahora! Pensé que nos habían baneado por hacer equipo No, mira, que también se fue la red de la Rumble, ¿verdad? No, no, yo entré, ¿eh? Yo te vio así, mordo, caminando ¡Tum, tum, tum! ¡Ay, qué chucha, huevo! ¿Ya están todos? Sí Espera, espera, está cargando Espera, voy a cambiar mi... Mi vestuario, voy a cambiar Ya, ahí está Espera, pero no tengo acá Encima hay el ranking de acá, pues ¿Hay un ranking? En el lado izquierdo superior ¿No ven como si cuestan así cinturones? Liga de promesas, supongo que es como ranking eso Porque hay 6 medallas Es mi medalla Ya está ya Ya dale 2, 1, go Somos una mierda Ahora soy versión flaco Parezco el de Mister Fan Digo de los increíbles Frozono Me encontraron, ¿no? Si Voy al primer piso Este, este, se cree pendejo el Brozor, ¿no? ¿Dónde está? Se cayó Voy al vacío, voy al vacío Vamos abajo, Brozor Vale, es un muerto Ah, pero cambiaste de skin, ¿no? Ya los vi, ya los vi ¿Seguro? Sí, 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 ya los vi corriendo Ahí está Oh, ahí está Soy el negro Un chat de madre Ah, tenés el negrazo Ahí está, mi profe Vale, ¿es cualido? Sí, sí Qué mierda, interesa Ay, me hizo guiado este huevo Mira, le estaba sacando la mierda, amor Uy, qué mierda Uy, y ahora Link Llega dónde, próximo Yo recién me lancé, a ver Yo, no sé, digan Vamos, el huevo, el huevo dorado, el huevo dorado Hacia el huevo dorado, hacia el huevo dorado Es un huevo, eso es un aliric, huevo Parece un huevo de lejos Hacia el huevo Vente a tu vieja, ¿no? El huevo, boludo Ay, ay, caí en vida Justo lo que quería, límite de vida Un poco de velocidad Ah, chucha, no, 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 sobre, sobre No, 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 se que Oh, déjame este pollo, pe, váyanse la mierda No, no, se sacó la mierda ¡Jajaja! ¡Ese brote! ¡Jajaja! ¡Oh, profe! ¡Es un cagledito! Yo lo vi, pero yo no sé cómo se ha cambiado de personaje A ver dónde ¡Jajaja! Ya, ya, ya se lo es Ya lo voy de arriba ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ya subí ya! ¡Jajaja! Tiro de puerta en las dos habilidades ¿Por qué con esto? Por fin daño me ha salido Un pollazo Uy que bien libro Un pollo Ah ya si tengo 1600 de vida a la firma ¿Ves? Tengo un culo de vida ahorita Ya voy a chupar un poco de daño también porque si no voy a estar cagado ¿Cuánto van ahora? No los veo Yo estoy justo al costado del edificio De... ¿Cuál es el edificio? El edificio, el del huevo pero al costadito Estoy yendo arriba Escucha el edificio del huevo ya está fuera de zona Ahorita voy a ir a otro huevo Uy aaa No llegué Ahorita el edificio es del huevo eh Yo estoy subiendo a otro edificio Puta cual potencia No hay ninguna característica Nooo Uy yo estoy abajo Ya mi personaje no quiere consumir magia Las moradas son mejores Y pues Y pues Es que eso es mayormente lo que aparecen en las cajas doradas pues ¿Cuál es el edificio de derecha? En el techo ¿Qué? ¿Dónde estan? Ya me alejé mucho de ahi yo Estoy afuera del VIP Voy a verlos desde arriba a ver si los encuentro NOOOOO Oh que bien Perdón me ayudalo, tanga lo masagra en el Brozor Junta, no lo veo Junta profe ¿Dónde estas tu justo ahora? Hay una cabecita azul en el medio, no se si ustedes habian visto cuando pasaron Cabecita azul, con techo? Si, si, si En el ring, acá hay un ring weon Ya estoy, ahí está, ahí está Al amor, una mecha limpia, quieres? No, no, no tengo mucho Adiós Lucas 1200 de vida tengo weon No le agarre Tengo que prender este equipo, me comió bordo yo mi imbécil Lo chapaste? no le hiciste ni mi arma Mierda Mordo, ay Ese pata baja demasiado, nomas te puedo decir, esta fuleado en daño ¡A su madre! Ah, zafo, zafo, zafo ¿Te acuerdas cuando nos ayuda? Estas empezando a rascarse las bolas, huevo ¿Dónde estas, huevo? ¡Oye, me voy a botar, me voy a botar! ¡Junior! ¡Oh, Junior! ¡Puta madre, huevo, huevo! Fue casual, imbécil Estaba que me cubra, imbécil de mierda Iba a abrir la caja, huevo Joderazo de mierda, chupame la pinga ¡Eso de esta gente, venga! ¡Mira tu caraga, verdad! Escovallo borracho No, mi verdad, la foto cuando estaba todo vomitado encima ¡A Mario, Junior de mierda, huevo! No jodas, no jodas, huevo Literal estaba rompiendo la caja y te cruzaste, y te agarró piñetazos O que, acaso fue llave, para que me deje un propósito Fue el hijo de perro Jajajaja ¡Ay! Ojidididididididididididididididididididididididsdb Joder me quedé combinar la cabeza de un unicornio ¡Aaah! porra, me hicieron pelota ¡Oyy nooooo! ¡AAH! uff ya fue estoy frio pero eso de perdido ¡Uyy! ¡Uff! jajaja jajaja Man este hijo de perra ¡Oye! No es mi culpa, ya estoy dicho ¡Hasta el brother! ¡Vamos a contraparte! ¡El brother ya lo vi! ¡Jajajaja! ¡Oye! ¡Osu que menos! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Gaaaaaaa! El brother de la piscina es más ágil pésale ¡Toma mierda! ¡Lo mató, lo mató! ¡GAol! ¡HE! 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 ¡No! No revivió, no se transformó, revivió ¡Jajajajajaja! ¡¡¡Jajajajaja! ¡¡Toma de su madre!!! ¡Fìììì! Se checó con el caro de su pollazo ¡Jajajajajajajajajaj! ¡¡¡¡ENSEÑOR PODYO! esta asi en mierdese se cagaron se fue no? murio creo hay mas pollo que pollo esta murio ya lo vi ya esta muerto que fue? por padrino no le falta una energia tiene cero velocidad maximo de cada uno cuanto puedes tener? no hay un maximo puedes tener hasta 10 pero si llegas a tener 10 de uno ya no vas a tener nada del otro vas a trabajar poco, vas a tener poca vida o poca energia se me cago de miedo cuantos somos? todavía quedan 25 no quedan 15 quedan 20 weon a mi me sale 20 de 40 me sale 20 de 40 que chucha? me sale 20 de 40 me sale 15 de 40 o creo que estas viendo el participante numero 15 no porque estoy cambiando cada rato a mi me sale 20 de 40 weon o creo que todos quedan o creo que todos quedan en el 20 de 40 yo creo que en el 15 de 40 si si porque te moriste antes que yo ah no sale 9 de 40 abajo del mapa abajo del mapa ah si 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 quedan 9 de broto 9 8 7 1300 jaja 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 sal de ahi profe corre oh ese esta en muere ah este en azul oye ese esta en muere los dos estan en muere profe los que estan ahi ahhhh ese esta en muere noo toma ya murio jaja chupo no chupo no muere uuuy brosal se tiene toda la vida ya no ya oh no 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 oh no 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 oh no 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 murio no 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 y ahora si murio ahora si murio brosal quedan 4 nomas quedan 4 quedan 4 quedan 4 puede ganar no quitar posos quedan 3 quedan 3 posos quedan 3 los dos de arriba los de arriba tienen toda la vida no me digas eso mil dedos mil de 1200 ese tiene mil de 1200 ya 900 te quito un poquito mire para arriba para ver su vida ya no se estan cubrando no tienen uy tiene 400 nada mas una 200 tiene uno el otro 1100 200 uno el otro 1100 cabello y unicorte 1100 el otro tiene 200 vesta se bruso nooo 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 quedan 3 no no quedan 3 no mierda se cura todo se cura todo se cura todo se cura todo nooo 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 se esta curando nooo nooo tiene 200 se han curado un culo ellos bros ¿Y? Hasta esquiló bien, ¿ah? Oh su madre, se lo bajaron Murió, murió, murió ¡O Ay no! ¿Qué pasa mierda? Le queda 300, 300 se vía, 300 se vía Prozol ¡Ahhh! ¡No! ¡Corre, Prozol! ¡Muere! ¡Por favor! Le de 350 No, me la conté, está muerto, Prozol nooo llegó a la final jajaja ahhh casi.. casi está chorona ese es mordo, se metió y lo maté a propósito no lo maté a propósito Se te salió, cucha de tu madre. Ya, ahorita. Ya estoy, ya. Espera, voy a cambiar el vestuario. Un toco, un toco, un toco. A cada rato no te vamos a reconocer y te vamos a matar. Mi cacharro, doma. ¿Ya? Ya, ahora sí. 3, 2, 1, go. Gracias, Iván González. ¿Qué estás puesto ahora? Todo y todo, todo, porque ahora sí soy el real Frozono. Con ropa y todo. Encontré, ¿ah? En 11... Ahí te encuentro. Yo todavía no encuentro. Posicionando, posicionando sale. La habilidad de Nisim dice que está fuerte. ¿La que te eleva? Ya ve, le dije. No sale el video de Chipotle. Sí, es el del monopolio. Sí. Es que está en contra de las normas, bebroso. Está denigrando un trabajador. Todavía no encuentro, ¿ah? Ya encontré yo. Pero el mío está a 5 de 7, mordo, ¿ah? ¿Ah? El mío está a 5 de 7, eh. Yo también estoy ahí, ¿eh? 11 de 11? 11 de 12? 12 de 12. Si medita, se cura. ¿Cómo es eso? El mío está aquí. El mío también estaba meditando cuando se queda quieto. ¿Cuánto tiempo? No sé. Mira, quédate quieto. No hagas nada. Ya. No hacen ni mierda. Espera, espera, espera. No, no hace nada. ¿Cuántas? Humedito. Junior, ¿cuántas? Estoy buscando esto. Y estos 2, no tienes que meterlo. ¡Ahora estoy en el primer piso que no encuentro nadie! Está bien, está bien, está bien. Ahora estoy abajo en el centro. A ver... Estoy andando ahí, estoy andando ahí. ¿Qué más querías? No, ahora creo que no. Estoy abajo, weón. Estoy caminando y no te veo. ¿Vos somos imbéciles? ¿Estamos en toda la vuelta al mismo tiempo? 23 y 23 muerto, 24 y 23? 24 y 24. Ya estamos bien, estamos bien. Yo estoy en 16. ¿Qué? ¿Dónde están ustedes? Abajo. Ah, no, yo no lo veo a Yadomios ahorita. Estoy donde todos están mechando, Junior. Ya estoy acá también. Estás con el mismo personaje, pero qué raro, no te veo. Ah, ya estoy, ya estoy, ya estoy en tu mecha, ya estoy en tu mecha. ¿Ya me ves? A ver, veo dos personas mechando. No te veo, no, no, no lo veo, no te veo a ti, Junior. El Prozor está en otro lobby, por ejemplo. Ya te vi, mordo, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Oye, ya te quiero, ya te quiero, ya te quiero, ya te quiero, ya te quiero. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahí estás, ahí estás. Ah, ya te vi, ya te vi. Ah, porque te veo, te veo parpadeando, wevón. Te veo como si estuviera parpadeando. Mira, mira, te voy a tomar un screen, ah. Ya, mira, mira tu WhatsApp. ¿Se nota? Oye, no se nota, wevón. ¿Qué chichete me han dado? Qué gozo. El Prozor no lo veo en nuestro campo, eh. Sí. Profe, ya está, ya está el conteo, Prozor. ¿Está acá? No, Prozor está en otro. Ah, creo que le han dado más nivel, ¿tu crees? Porque está... Ha pasado al final. No creo. Vamos, vamos a mechar. Y le encontramos luego. Vamos a mechar, Prozor. Vamos al centro de todo. Para aprender a mechar después, Prozor. ¿Dónde vamos al centro de todo el castillo? Ah, no, en el... De la torre, de la torre. Esta, creo que es un museo. Ya, ya. He quedado arriba, literal. Vamos a mecharle contra este, Prozor. ¿500 de daño? ¿500 de daño? Profe tiene que causar los 500 de daño que le dicen la barra a su derecha. Si los hace, gana un bat random y puede bufearse con varias habilidades. Abra su mapa para ver qué hace cada una. Creo que estamos en para algo especial con este match, hoy. ¿Qué? Estoy mechando, mordo. No sé dónde estás tú. Ay. ¿Dónde vas hasta acá, cabrón? Eres un pendejo. Si bajé acá. Estoy mechando, weón. A la verga. ¿Dónde estás? A ver. A su madre. Estoy abajo. Mechando todos. Están acá. En el medio. Me botaron, pez. Ah, yo los boté a todos, weón. Ay, 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 ay. La gordita. Toma. Lo mató, weón. Me quitó el kill este bastardo. Yo te vía, yo te vía. Estás ahí, tú y atrás suyo. Uy. Uy, lo maté. Me maté a que me conbean. Ay, mierda. ¿Dónde estás, ah? No sé dónde estás, weón. No sé dónde estás, weón. No sé dónde estás, weón. Me habías visto ya, weón. ¿Qué fue? Ah, sí, sí. Te escapaste, peón. Estás chupando el libro. Y tú me echaron contra un huevo ahorita. Ay, mierda. Y ahí voy. Creo que ahí te vi. ¿Ese es? No, no, no. No, no, no es ese. Ah, esa me le agarró. Ah, sabía que este imbécil agarró el pollazo. Suelta, concheto. Madre, lo que no es tuyo, eh. Justo estoy en el mismo castillo. ¿Tú dónde estás? Literal en el mismo castillo me echando. ¿Abajo? Sí. Ahí ya. ¡Noooo! 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 ¡Ah! Lo grano por mi vida, mordo. Estoy abajo. Estoy arriba ahora ya. Un pollazo. Un pollazo, ¿qué hay un pollazo? Un pollazo. Un pollazo. Un pollazo. Un pollazo. Veo cadáveres, veo cadáveres. Esta madre, me cagó. Me cerró mi pollo. ¿Qué estás? No te veo. ¡Muere, mierda! ¡Ah! ¡Ah, no me veo nada! ¡Ah, no me veo nada! ¡Ah, no me veo nada! ¡Ataque brutal! ¡Ah, mira! ¡Ten que me convenan a que estos bonos! ¡No me dan nada! Parece que el ring está moviendo de nuevo. ¡Para que ir! ¡Hm! 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 ¡Ah! ¡Aja! ¡Hm! ¡Es mayor parte de diamantes! ¡Aja! ¡Aja! Ya te vi. ¿Están me echando? Ah no Tu quieres matarme, no te quieres vengar, nos me echamos pego Juntas, tu eres ese? Si, si, si no weon Ya me mató a este imbécil, ya la cagaste joder Lo voy a revivir creo, voy a revivir, uff Mi pollo Me voy a correr Mátense entre ustedes Me comí el pollo joder perra Me fui pésico A ti no te digo, tu eres el? Me estoy corriendo Ah no No, no soy el weon, que hablas, yo estoy cagado con dos Achucha, igualito a ti Te quito un pollo a esto Seguro que no eras tu? Si Porque tu eres como el mismo personaje, por eso te digo Vale blanco Bueno No No me he secaso No me he secaso Y mierda No me he secaso Tengo cero de daño, estoy fulleandome los otros atributos No me he secaso eh Oh le va a hacer 322, no jodas Jajajaja Jajaja Clavada no, no me gusta la clavada de aquí Estos no son wanos son, recuerdo cuando yo empeceba a jugar Bordo Bordo, sigues vivo? Ay Sigues vivo o no? Si Si Ya Cuantos quedan en el sigo brusor? Eh, 12 Ay mira, convié a3 ah Un 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 No quito mucha vida, porque no echas a poner ni un solo atributo de daño La cabez creo Ami Toma 322 de abajo muero, no jodas Ahi mierda Siiii 420 7 6 These crates drop so fast You think they could feel health hazard Oh m***a 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 This contestant is practically unstoppable right now Gordo, are you alive? Si, y tu? También, como echando aca contra un h***o Que yo no quito mucha vida No puedo llevar nada de daño Nada fuertemente nada de daño Estoy con 5 de vida y 5 de velocidad Es verdad yo estoy igualito a mi huevon Te dije Toma m***a Ay m***a se la llevó hasta abajo Ese era yo huevo 322 puta madre Voy ahi mordo Vale cañón Yaaaaaaa Oh M***a No Oh no jodas Me caí del agua Me he muerto Puta madre ¿Qué hace que me quedó el agua yo? El agua mataba, no sabía El agua mata Ni siquiera sabía que había agua Puta madre No sabía que mató No sabía que mató ¿Cuánto les falta? Falta poco Faltan 11 aca Mate a uno Bien Mordo Mordo ¿Sigue vivo? Si Me lo bajé a uno ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Me viste? Si, si, si Ahi te llevo a meter mi six Uy, sigue vivo Ah no, lo maté Yo no soy yo acá Mírame Voy a volar A mí no, imbécil No veo a nadie Yo Uy, imbécil Uy, imbécil A ver, espera, espera, espera Uy, no No, me metió ultima, me moría Uy, no Sobreviví, que bien El campo pequeño, muerto El campo pequeño Un toque próximo Imbécil Yo casi gano, pero la cague Ay, conchete, me casi me tiran al vacío ¡Mira, estoy vindo! ¡Aaah! Me mató, huevón ¿Cuál es el pase de batalla acá? Creo que me lo voy a comprar Oh, me mató, huevón Joder, puta Me quedé en el octavo ¡Esta mierda! Hay un ninja ¡Puedo ser un ninja! Quedamos siete acá, quedamos siete acá Quedamos siete acá, quedamos siete acá Comparte, fue morbo para ver Tú que ya partiste Ya, ya No estoy ¡Mate! ¡Lo mate a tiazo! Lo mate bien, huevón Ay no, casi me bota el bar, huevón ¡Oh, me mató! No, no, sigo vivo, sigo vivo ¡Uf! ¡Metalero! ¡Mucha vida, de hecho! Quedan tres, quedan tres, quedan tres, quedan tres ¿El profe o no? ¿Qué? No, no, sí ¿Qué cosa? ¿No he compartido? ¿No he compartido? Sí compartí No, compártate Claro, justo estaba compartiendo Ya, a ver Ahí está Ramble Oliprozoria En directo No, no me permite compartir Ah, creo que no tienes permiso Ahora, ¿puedes? No, no, a ver Ay mira, estamos que... Ah, me mató ¡Me me tiró el agua! Ahí está ¡Me tiró el agua, huevón! ¡Qué tercero! Ah, todo lo puedo Brozo, también tuve tan cerca de la vez tan lejos Ah, la transmisión de Morbo es una mierda, ¿no? Ah, no, no, ya, descompárate Morbo igual, ya Ganó José Almeida Ya, vamos a dar Yago, voy a salir, voy a salir Pero, voy a salir, voy a salir Ganó José, el igualito a ti en Morbo ganó Oye, había un igualito a mí, huevón ¡Me cagaste! Ya, ya, la voz Ya, 3, 2 Espera, espera, espera Falta Morbo Está cargando Ya, ya, ya está, ya está 3, 2, 1 Puta, yo podía ganar mi partida Me pasé, huevón Me caí al agua ¿De qué tercero? We got here We got him también También ¡AAAA dat- Oh You can see I'm just in the middle Voy a bajar, voy a bajar Hay un concierto también aquí, qué gusto Tiene mi primer puesto, va a tomar una foto aquí Hay un igualito a ti pero con mangas verdes Tiene, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tiene, 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 tiene Oh, mis pies como vuelan ¿A dónde, dónde? ¿A dónde ves? Ya, síganme a mí Todo a la derecha En las casitas, en el pueblo, en el pueblo a la derecha Ahí, 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 ahí ¿Ve este pueblito de la derecha? Ya le vi, ya le vi al brazo que viene Yo también ya lo vi No, no tengo ropa, sigo igual Este es otro, este es otro, hay uno más con nosotros Sí, 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 ya lo vi Estaba flaquito, estaba en un techo Ya lo vi al profe Poma, hijo de perro, estoy me echando contra él Arriba de usted hay una caja dorada Ay Hay un pollazo, qué gusto Ah, me echapó, uff Ayúdame, ayúdame, ¿quién está ahí? ¿Pero solo? No, es otro Ah, sí, estoy contra dos acá Es que no me quitó nada de vida, estoy bien Pues no he encontrado llaves, está bien Puta madre, era para estar en el aire Oh, profe Este es mío, ¿y qué haces? Ah, la mierda La firma y la velocidad sí vale Sí, sí vale Uy, ¿qué fue? Uy, era profe, vete, vete, vete Tengo ulti, tengo ulti no, qué importa Uy, cuántas cajas Cuántas, miren ¿Siguen en el pueblo? Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi ¿Van que se me echan ese van, de ahí? Tiro ulti, tiro ulti, te encontré uno con ulti, ¿lo ve? No, ya fue, ya fue, ya se fue a correr, no se fue a correr, tiro ulti para correr, está acá. Esto es de Proser, está literalmente costado y dice que no lo vio. Si, Proser. ¿Morto, seré el que se está curando? Si, si. Fue a ca... Ya, te la dejo ya, ahí te digo, y otro. Un pollo. Oh Junior, comelo, tengo el muchacho de tu profe. Vamos, yo tengo el muchacho de tu profe. Fue a ca... Has conchado tu madre. Serio, serio. Mi pollo. No, no. Tu vida, tu vida, ¿cuánta vida tienes? Tengo, tengo. Ya está bien, hay que combiarlo, 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 hay que combiarlo. Bueno, le voy a él. A mi me fui este hijo de puta. Le cayó ahí, le cayó ahí, le cayó a los ojos. Oh, habilidades iguales. Un pollo. Uy, un pollazo. Lo quiero matar, huevón, ¿lo maté? Sigue vivo, huevón. Ya que corre de mí este hijo de puta. Ya que corre de mí este hijo de puta. Ah, se encontró con otro. Lo mató, huevón. Un oportunista acá, viejo. Uy. Uy, profe. No, no. No, no, no. No, no, no. Si, 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 si. Voy a acá al otro. Ay, mierda. Necesito ayuda, necesito ayuda, Mayday, Mayday. Gordo. Ay, concheta. Hay un montón acá, vamos echando todo. Eres mierda. No pasa tu pollo. OY. VUIELE. 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 PUNCA MADRE. Mira, los morros deja de reírte, carajo. Tica, la vida, tica, la vida. Tica, se los me echa, huevón. Es una bestia tremenda, huevón, no. Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro. Acá, porcha, si madre. No los veo, huevón. Ah, ya lo veo, ya lo veo, hay muchos por acá, huevón. la mato a la placa creo ay mierda mi pollo me lo bajo y tu me eres por soplón asu casi lo humveo al bruster lo mate a uno, puta madre ay hijo de perra ay no voy a morir puta madre mi vida ya salve ya me quite yo me quité estoy quitando me de ahí voy a buscar comida ya, ya esta, 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 ya, vaymos estoy buscando mas estrellas azules, para que revivir o matar ya esta, ya esta bien, ya esta detrás suyo ya ven, 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 ven Tengo que correr wevon Corre tu normal, yo te curo Yo puedo me echar todavía un buen rato No Toma mierga Uy, a su madre, me mato? Uy, ahora me quede con poquita vida wevon Bien, lo maté a este wevon ¿O estás mordo? Estoy en la misma zona Me bajé a uno Pues estoy con nada de vida wevon Auxilio, mierda Digamos donde están, no los wevon Vamos a esconder acá No wevon No me jodas No Oh este hijo, oh este on ni bien subió A su madre, como me vio Oyo Oh dios este flaco, es el flaco que intentamos matar Que lo vimos junior, el era on Este concha de su madre Mato al profe, ese on es que mato, vengame profe Ah, te moriste mordo? Si, es el flaco, el que tiene guantes de boxeo Chucha Vivo, vivo Se llenó Hay que buscar algo chapar wevon Voy a ver al profe, ¿verdad? El profe está machado con una tía wevon Mira me gano el trade Ya lo botaste, lo botaste Allá le vi al profe corriendo ya Se escondeó detrás de un camión Ay, 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 un wevon vino por mi Ah wevon Tienes poca vida wevon, vete junior Que va a cularme, puta, cae usted Entra al centro de la pelea wevon Ah la mierda, el profe también tiene poca vida Oh Yara Ah, no Pero yo puedo revivir porque tengo mi super todavía No, el profe creo que ya no Todavía no tiene Uy, que bien, ah Matela ya no, me matela Matela, 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 matela No, 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 no Uy, profe Más crepes están dirigiendo a su camino Aaaaah ¿Fuiere? Ah la verdad No, 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 no Lo mataron al profe Wevon No, 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 no Necesito curarme. Estoy en coma Ay Verda me mató Me voy a revivir Los todos están allá arriba, no quiero pelear ahí Me quedan ocho wevon Me voy a voltear del campo En vez de que esperes que tu ulti se active, creo que es mejor activarlo, porque te va curando progresivamente La mierda, que hice esa huevada Esta a punto de morir, el negro esta a punto de morir, tiene una rayita Si, tapa uno, tapa uno, pura finta nomás El otro tambien, el negro esta a punto de morir Dos rayitas tiene Ya pato, huevon, creo ¿La cagaste? Ya no se mete, mejor Ayayay Ya, ya ¿Se paro? No se paro No, ya se murio, ya murio Me estoy curando, me estoy curando, no se como, no se como, me estoy curando ¿Cómo te curas? No se, no se, se me acaba, mira Por tu ulti, por tu ulti, lo activaste No, no lo active, no lo active ¿Cómo se cubro? Ahí Tessie tambien esta a punto de morir, el macro, osea atrás suyo Claro, eso es por matar Alguien me dijeron que si empiezas a hacer mucho daño Se van desbloqueando como a, huevon Se van desbloqueando como a, huevon Ahí tambien esta esquivando bien, huevon ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿No? ¿O no sigue vivo? Mira, esos dos estan igual que tu Ajá A ver, tengo mi ulti Ahí, mira, me estuvo Ah, mira, déjame coger los dos Te amo los tres nomas, falta uno mas tambien que esta escondido Oye, esta puta de morir yonder La de flaca esta para un pedo Ah, hay uno que no, hay uno que esta observando como se mata Si, 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 esta arriba Jode puta antes A veces se escondio bien, son cuatro, faltan dos, huevon Lo mataste Mira, mira, ves, te vas curando Si, 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 te curas, te curas Oh, hay la mierda Tiene toda su vida, la flaca Tienen razón el proceso Tiene 1200 de vida, Junior, esta atras de la caja, pero tiene toda su vida Muere hijo de puta Ah, la mierda Cuánto le bajó? Eh? La cuarta parte Cuidado, te quedamos tres, donde el otro? Tu eres el otro, pues Son dos abajo Hay dos abajo Ahí está, ahí está que sube uno El otro ataque sube, el otro, la rubia La rubia y las negras están Ok Muere Sigue viva? Uy, sigue viva 400, no, no, tiene toda su vida Tiene 900, queda 900 Ella tiene 1600 de poder Ah, su madre 500 66 le queda No le bajaste mi perro No aguanto eso Uy, la otra La río, huevon Ya bajó, ya, tiene toda su vida Puta madre, huevon La hija de perra está corriendo Ahí es Un planchazo Uy, ahí viene, ahí viene Oh, este muere, este muere Cúrate y para que le vayas a la otra Si, no? Si, 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 le queda una ruta con 127 ¡Muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajajaja! ¡Está ahí! Nooooo Ahh Levantate, levantate No ahhh la mierda, dos rayitas ahhh la ulti encima ahhh la que se queda atras pwebun ahhh 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 mierda el campeon lo logre lo logre hijo de puta ahhh te deja perra mordo que gana cuando gana? no se bonificacion por primer opuesto mas 50 de fama 50 puntos de fama que es eso? ahhh la mierda estuvo épica esa final y ahora quiero ganar yo pweb si si ta bien ta bien yo voy a dar a bros asi como el fall guys osea que el pata que ayuda y lo agarro a uno para que el otro gane jajaja avisan avisan ya 3 mordo tu avisan espera espera ahhh ya 3 2 1 ahhh ahhh cuanto esta el pase de batalla ahhh 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 ahí dice pase de combate ahhh el brawl avil el brawl avil creo que se ve ahhh comprar ah ya profe esta ahi al costado mire donde dice pase de combate al costado hay r dice comprar ahhh no dice ahhh cien hay moneditas cien hay mil dice pero debe tener su propia tienda ya mira mil cien monedas cuestan 32 soles ajá entonces cuesta algo de 30 soles el pase de batalla como en todo juego 30 soles ahhh ah su madre que tal match esa banda me metio dos dos lanzas de edge no mordo ahhh 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 no pero el ultimo la cagado porque cuando fallo su ulti tu ya la cagaste lo tomaste voy a tiro ulti ya voy al centro voy al centro ahorita yo lo vi al profe oh ah ya lo vi al profe oh ah ya lo vi al profe también ah ya te crees a bien ven acá mordo ay ay pavos toma oh ay gracia te me tiraron uy par corazón no se puede pelear y no se puedeック hay otro negro igual que yo ¡Eso! ¡Que lo peado! ¡Eso! ¡Que lo peado! ¿Está en gozo? ¿Por qué tiene poder? ¿Se puede? Voy entendiendo los combos ya poco a poco ya Si vos sos el que si yo se meten en la ispa cosa al mismo tiempo sale el choque Ay mierda mucha po- ¿El poder del vio? O sea que si o si ellos iban a ser ganados a nosotros A la mierda Como si te hubiese escrito que yo iba a... Ay mierda Ay como yo Si se van a hacer combos mamor vos los golpes No solamente es puro click Por ejemplo click y C Lo lokeas con una patada Puedes continuar golpeando Click y C ¿En serio? Eso si no sabia Click y C ¿Que lo hago? No me sale de nada a mi Click y C Click izquierdo y luego C ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Dónde estoy yo? Te enseño Acá acá ven mira Ven acá A ver a ver Mira Click y C Lokean Y puedo continuar golpeando Ya 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 entendí También hay el click Click y luego C Es click y C pero... Y luego C Y luego es un planchazo Es durante la mecha Tienes que explicar eso Pero no se pero Click y C No se que es pero este click Te entiendes que mozo 6 5 4 5 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 10 10 12 13 13 14 15 15 18 16 15 17 Tengo cuatro pollos Toma, vamos Puta madre Ya voy a tomar cuatro de fuerza Y luego lo demás en vida ¿Quién es este? Se están siguiendo, auxilio ¿En la pista? No lo sé, por la pista Por la pista Ya se fue Estoy corriendo a la pista Está en la pista, pero no veo a nadie Ya te vi, ya no me Hay una flaca, la flaca de la final creo que es Es la flaca de la final Es la flaca de la final ¿Tiene curas Prozor o tiene curas? No tengo, pero no me necesita Te puedo votar esto ¿Cómo lo voto? Con E, ¿no? Con E Oh, 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 oh ¿Qué haces Prozor? Ay, mierda Toma mierda Qué bien, lo maté a uno Toma mierda Toma Digo el otro Voz su basto Con y Se ve un pollito y se ve un pollito Mierda Es un dinamico eso Te falta poca vía Estoy seguro que te quedas poca vía Muerto lo mate Vino arriba 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 Lo mate Ya le estoy matando Como muerda Está servido, está servido para que se lo metes Ya tengo poca vía, tengo poca vía Murió murió Tengo un pollazo Oye ahora me he bajado a dos weón Tagosu El otro me he bajado a uno Una pelea justa Oye el ataque de profeta no es una gorda Como esperas que esta humeso AHHHH NOOOOO No Te la pudieras descubrir Ay no hay uno Ese eres tu profe? NOOOOO No No Está poderosa No 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 ¡Mormo de mierda! ¿Qué haces? ¡Mormo está conmigo! ¡Mormo está conmigo! ¡Alla! ¡Es otro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ay! ¡No sé cuál es Mordo! ¡Ay! ¡Ya lo golpeé! ¡Ay! ¡Ya lo golpeé! ¡Ay! ¡A los dos nos votó! ¡Está asado ese negro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo golpeé! ¡Lo golpeé! ¡Lo golpeé! ¡Oye, sigue vivo! ¡Oye, sigue vivo! ¡Aguanta! ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Tiene ulti! ¡Tiene ulti! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡De dónde aparecen todos! ¡Un pollito, por favor! ¡Un pollito! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Aca hay un pollito! ¡Aca hay un pollito! ¡Estoy con un caballo! ¡Auxilio! ¡Oh, Mordo! ¡El caballo me mata! ¿No me has quitado el pollito ahorita de la mano? ¡No! ¡Estoy jugando con esto! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Aquí está en el bordo! ¡Voy a morir! ¡Sapo! ¡Sapo! ¿Qué pollito? ¿Puede ser? ¡Aaah! ¡Sapo! 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 ¡Me quito! ¡Me quito! ¡Me quito! ¡Tengo poca vida! ¡Caballo! ¡Ese caballo mordo! ¡Nosal murió! ¡Si! ¡Mataron un pataón! ¡El flaco ese de caball... de, de, de! ¡De polera morada! ¡Ay que! ¡Ese caballo de allí! ¡O que bien un pollo! ¡No! ¡MERO! El caballo está en full vida Normal, normal, yo me lo puedo echar 800 No No No, tiene mucho daño ¿Dónde está Junior? Ese caballo ha farmeado duro Julio daño, ese imbécil Esa cajita azul puede ser Espere, pero voy a chapar más daño Había una cajita azul fuera de la zona No, me mataron No Tengo para revivir Uy, mira lo que se encontró Me mató Me chapó de lechero Hijo de perro Te mataron de un ataque súper brutal Sí, sí, sí Ahí está el caballito Oh, me eliminé a tres Está bien Era tu camelo, mor Ese, no, ese no es Se ataca un montón Ay, mierda Era para seguir buscando Ay, no, huevón No, morí, morí, morí Ya nos vamos todos Sigo vivo, sigo vivo Una rayita de mí Tengo el edificio Tengo el edificio Estás para un pedo, literal, huevón Pero tienes toda la estrella, Junior Tienes toda la estrella Puedes revivir Sí, 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 pero no quiero gastarlo Eso te cura Ahora me cura también, ¿no? Me cura que me cure, la verdad ¿Ahorita? Justo ahorita Pero puedes matar a uno también Y te vas a curar más Si ya tienes el Tiff para meter ulti Este tiene como 600 ¿Ya hiciste? ¡Chapále! Te curas, te curas, te curas ¡Oh! Ya está, ya ¿O no te curas? No me cureo Creo porque está en efecto de ulti No, no Creo que Ah, no, esa flaca Ah, no, no, la flaca no No, creo que es porque No está en Este Todavía no está Creo que son los últimos Nomás cuando te curas Pero quedan los últimos ¡Uy, era mi gemelo! Ese coches Me bajó un montón de vida Mátalo Esta habilidad no me sirve, siento La de la lanza de Edge Esa es para hacer combos, huevón Ah, su madre Vas a morir No, 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 no Mátame, mátame, mátame Quiero el séptimo Ah Ah Eh Eh Estoy matando más gente Tago azul La verdad Estoy aprendiendo más ¿Listo? Claro, porque estamos de 3 Jajaja ¿Ya? Ya, esto Ya, 3, 2, 1 Ya 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 De Smash Perso ¿No? ¿No? Oh, entré No encontramos a nadie más No pro sol para el Monopolio No Te dije a Bapuante que le daba a Chupetín No dijo no Ah, es que se murió el cerro de Monopolio Se da por ¿No? 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 En todos los medios, aca, pero te voy a buscar, no te voy a mover esto nomás, ya te voy a buscar Oh, yo me moví ya Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ¿me viste? No ¿No eres tú? ¡Ay! ¿Sabías que puedes hacer llave en el aire? ¿En serio? Sí, sí, sí Mira, mira, yo voy hacia ti saltando y tú me haces una llave Mira, mira, mira ¡Oh, lo vi! Oh, está ese tipo que me mató en la primera Mira que cara ¡Ay mierda! ¿Dónde, ah? Todo izquierda, ahora todo izquierda Ya En la torre que parece un museo? No, ahí cae mucha gente, ¿ah? ¿O sí? No, no, ¿cuál? Los departamentos del fondo Ya, ya vi, ya lo vi Ya puse de abajo porque nadie llega arriba, ¿eh? Los departamentos han lanzado La baile, el fin, puta, no me gusta esa man ¿Cuál es? Ya viene con un par de agenda, ¿eh? ¿Cuándo puedo ir ahorita? Puta, placas de adrenalina No, no caiga el delfín a la firma Si sea de oro No pasa nada ¿Estás metiendo mordo? No. Ah, son unos que se pesan a ti, que están metiendo. A la otra me cambia. Lo maté cuando lo mató uno. ¡Ay, ay, ay! Lo maté. Tengo tres pollazos. Voy a buscar... ¡Oh, y cuatro pollos! Sale bien, qué gozo. ¿Me estás siguiendo tú? No. ¡Qué chucha! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ahora pues mierda! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Uy, mierda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Pásate, pollo! ¡Sake la mierda este huevón! ¡Perdón! ¡Eso eres uno, profe! O sea, me golpeas y yo te disculpas. ¡No! Ya ahí está. ¡Untan, untan, untan, untan! ¡Ay, mierda! Tengo que buscar rojas, son... Tengo rojos, dos rojos, una verde. ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Ahora hicimos ese rojo! ¡Abreaban las vías que querían abrir! ¡Tengo dos verdes, dos amarillas! ¡Está puro frío ahí acá! Oh, esta madre, esta cuchada de su madre Acá hay demasiados pollos, hay como 5 pollos Por favor Ciclón Omega Ciclón Omega me enloquea Ay, mierda Toma mierda Uhhh Aaaaaah o pata-lon Eram os oponentes, realmente ¡Mierda! ¡No! ¡Auxilio! Este es un choque que me busca, hijo de perra. ¡No, concha de tu madre! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tamare, oye! ¡Que la di! ¡Es este negro de mierda, oye! ¡Oye, ara! ¡Sorry! ¡Oye, ese! ¡Hay uno que es igualito a mí! ¡Que me mató, weón! ¿Dónde están? ¿Te moriste, moriste? ¡Sí, sí, sí! ¡Me revivió! ¡Me quería escapar! ¡Y me seguía hasta la muerte, weón! ¡Oye, mira! ¡Tiene! 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 ¡Tres de! ¡Tres de! ¡Tres de! ¡Tres de energía! ¡Cuatro de energía! ¡Y tres de daño! ¡Estoy me echando yo ahorita! ¡Uy, un pollazo! ¡Uy! 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 ¡Un pollito! ¡Está completo! ¿Dónde están ustedes, weón? ¿Ya se han morido? ¡Estoy me echando contra dos acá! ¿Dónde, dónde? ¡Yo ya se moría! No sabría decirles exactamente dónde, pero... ¡Au! ¡Estamos que nos sacamos la mierda todos acá! ¡Sí, sí! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Ah, sumare! ¡Ay! ¡Auu! ¡Mierda! ¡Los sacan la caca! ¡Rumbler Ras pulendo todos los distísimos! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Dónde está el profe? No lo veo al profe Por los fríos estoy viendo aún Ahí está yo lo veo al profe Oh profe recién va dos de verde Son y dos rojas ¡Profe! ¡Profe! ¡Ese está a punto de morir! ¡Ese está a punto de morir! Ahí está Yadomi Ya te lo encontraste Ahí 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 Sigue con la Mitaku 700 Dejé Te gasto mucha energía ahí cuidado A ver si esta a punto de morir Aca hay pollo, pollo, prozor, aca hay pollo Voy, voy, voy Dale mierda, voy Un pollo, un pollo eso Un pollo Escóndalo Se escondió Come, come Si como como el prozor Todos estan saltando encima de ese carro Bah mierda, que chucha saltas Ay Ay Profe Esa Esta a punto de morir Esta 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 a punto de morir Esta a punto de morir Dos rayitas 190 184 De la carreñera Esa tambien esta a punto de morir Profe Ay Ay Chalocas Uy Estan transformados Todos tienen poca vida Profe Hasta que estan abajo Ese tambien, ese tambien 300 Ah Ay Mierda Que va aca Queda el filo yo Queda el filo yo 9 8 7 6 5 Ese tambien Ese tambien esta a punto de morir Una rayita, esta con 100 Uy 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 profe ese esta con 100 Mierda huha N estaban No te lo creo Sigue con 100 PROPE la ayudaron Dala, se murió el profe aún. ¡Uy, la tumbó! La que le ayudó lo mató. ¿Tienes ahí voy, Adome? Eh, me echaron todavía. Sí, sí, está arriba. ¡Chocolatino! Ese está queñado, Adome. Dala, los que están abajo... Los que están abajo están con todo su vida aún. Muere, hijo de perra. Agotó su tomo ahí, este. La silla, la silla, la silla, se lanza, hace buen daño. Ve, tienes que verlo. Fe, fe, fe. Un planchazo, creo que es ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. 300. Al de atrás está muerto, está con uno. Ese sapo... ¡Uy, mira! Este está con dos subidas, este está con 1.400. Sí, hay una loca. Sí, hay una loca. Ese está con 1.000. Ay, mera, no, no. ¿Por qué está botando, Hugo? Está meditando, está meditando este huevón. No está meditando. Ni idea, pero está que medita este imbécil de que te cura. Ese está con todo su vida aún. Sabe que está con todo su vida. Va a morir, va a morir ese. Ya está. Va para uno. Va a morir, va a morir, va a morir. Va a morir, va a morir, va a morir. Era una... Era de tu... Era de tu... Era de tu... Sí, 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 sí. Mira este cómo corre, huevón. No, no, no. Está meditando. ¿Cómo medita? Tengo ni puta idea, pero... Tapa una eso. Creo que hayamos... ¡Se murió! Creo que hayamos tres. Sí. ¿Están gozos yadón mío? Sabe campear este huevón. No, no, no. Si estoy mechando con todos. ¡Ay! ¡Planchón! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ay! Ahí está. Ahí está. ¡Ay no! ¡No! ¡Lejos no! ¡Lejos no! ¡Lejos no! ¡Lejos no! Alguien está comiendo pollo Y no se puede cerrar más la zona No, aquí nomás se queda Tería vacancia y hay una muerte súbita O el chamo El chamo ya está a punto de morir El El negrito Uy, está con ulti No, hay que combiarme, hay que combiarme Con poca vida Hasta que se cura, ya está que se cura No, no No, webo Sigo vivo, sigo vivo Tira libros, tira libros Con tres libros, Sabian Abajo tuyo Debe haber un límite Debe haber un límite Nos damos los tres de ganador Los dos No, los dos están con 600 de vida Uno ya lo bajó, 120 Otro tiene 400 Tira el libro Oye, intenta quedarte quieto y medita Uy, la mierda Eh, medita Quete quieto No se medita No, nada A ver, pon... Trata de protegerte Ah, no, sí, se está checando Webo Ay, sí, se está checando Y tú Me esquivo, me esquivo Oh, no 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 No, estoy frío O revivo No, no revivo Ya moriste Ya Quien ganará, quien ganará Quien ganará, quien ganará Quien ganará, quien ganará Quien ganará, quien ganará Ah, no, ya va a morir, ya va a morir Va a morir, va a morir La negrita, ¿no? Sí, sí, sí Ah, ya la cacherizó, eh Ya murió Uy, revivió Me tiró Tira, me tiró un librazo No, ese negrito juega muy bien, güey Sí, sí, sí Oh, su madre, la tumbó Tres, dos, uno Ya ganó El negrito juega muy bien Oye, ese negrito es el que me está persiguiendo Dice que el libro, o sea, para meditar es un libro ¿Un libro? Sí Ah, voy a intentar en este juego Pero voy a cambiar vestuario porque hay muchos que tienen el mismo vestuario Y ahora sí No, 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 no ¿Y ahora? ¿Contentó? ¿Te hay algo? Colo sé, colo sé Espérate, espérate Espérate, espérate Creo que se crea el lobby esta mierda Está chévere à ver el juego Eh, sería interesante Mt. Simpain Mt. Eclスト Hey, while you're up there, I couldn't change my personal I can't find Mittens anywhere It's my world I've come to the club of the 10K to stop I'm not mad I'm not mad I'm not mad I'm not mad Do you get 40-40? Who is this? Who is this? You get 40-40? Yes Conteo? Conteo? 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hay uno que se pareció a mí, a ese no tiene polo, a ese no tiene polo ¿Dónde? Izquierda o derecha Izquierda, hay un edificio alto en la izquierda, solamente uno Ay no, la malogré Ok, vamos a caer abajo entonces, vamos a caer abajo Vamos a caer abajo, vamos a caer abajo Vamos a caer abajo, vamos a caer abajo Uy, qué río No hay nadie me sacó, joder No estoy apto para ayudar a nadie todavía, ¿eh? Bueno, eso es la meditación con un libro, a ver Ah, que hay un libro Hay muchos ítems por acá, ¿eh? No me parece que el libro va a meditar, ¿eh? El libro no es eso Llúden no es eso El signo de los refs y ahí está el río Ya Prozor, para que sea interesante A 2.5 el que gana Yo no he ganado ni una Dejo si crees, yo no gano ni una, yo no quieres apostar Te ha llegado de lejos, Prozor Al menos miente, me puede jugar, me puede ganar Oye, estás gozo, me apuesta Este ataque me sigue, que espeso Voy a ir el negro Dejame tranquilo Que espeso Este bastardo ha comprado, ha cogido el libro Oh, oh, tenacidad me echándome con un hueso en el rojo Oye, vamos a sacar la mierda creo No 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 Espeso, esa negra me sacó la mierda Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Atáquenme, sigue este de rojo el chapulín Oye, un pollito, un pollito, puede ser? No tengo, no, espera, 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 te he tirado un No, que porra Que se comió, vi que se comió algo Puñete Oye, atrás tuyo Big joke Ay, lhe viste me busy ¡Ya me cargo, ya me cargo! Vamos, no tenemos ¡De dónde voy! ¡Y el ultimo! ¡No, morí! ¡N勝ando vivo Ay, mierda sin duda Muere, hijo de puta No, huevo, me mataron Muerte, ¿verdad? Muerte, muerte Sí, vino a un negro y me mató Un chavo Ay, no Me hecha este pato Me dejó escapar, un digno rival, hijo Voy a decirte No, no me gusta la clavada del fin Oye, otra vez Otra vez me tocó contra este chambo Que me persigue No sé qué tiene, creo que es el personaje Voy a cambiar Fue este disparo normal Ay, llegó este sujeto Uy, uy, cuánto daño tiene Tiene 7 de daño y 3 de vida No, no, no estás muerto todavía Ya estoy muerto Me mató él Sí ¡Aj! 400 y un golpe lo mató Uy, lo maté, me tiré encima No, no, es él, el con que estás ahí Es el chambo, maten ese chambo Es el que me mató, es el que me mató, Junior Fíjate comiendo, cambia la mecha Mira, el chambo, se lo llevó ¿Te mató, profe? Sí, ese chambo mató A mí también me mató Oh, ya, nos están persiguiendo Ya, Bobby, venganos Ese chambo No, 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 no Mira cuándo te baja ¿Cómo metes ese codazo, ah? Salto y golpe Te va a perseguir, te dije Si no te persigues, te morieron No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no puedo guardar Me cachó Te come el pollo Mira ya Te lo dieron, pero te lo dieron no importa Con el sol te van Te estás persiguiendo Uy, ya no, ya Uy, sí Te estás persiguiendo No, no Oh, ese chamo? Oh, ese chamo juega muy bien Ahí está, ahí está Este sigue vivo Se bajó 500 Está con 400, el chamo va a buscar vida Puta el picante Mátenlo por favor, está que lo persiguen, está que lo persiguen Este es una mejor técnica Ahí está, ahí está, está bueno Ay, mierda, que me tiro encima Ah mira, el chamo está que se lo me echó A su madre, parado No No Ay, qué buen combo Me mató ¿Qué? ¿Moriste? Sí, es porque me quitó la defensa Sí, me mató ¿Te mató? Sí, me mató Otro Nada, amigo Voy a comer al personaje, ese chamo Mucho está que me persigue aún No No puedo ¿Por qué no puedes? Sí, puta, puedo, lo sé ¿Qué otra vez? ¿Ya? Ya. Se ve. Ya. Dale, vamos, 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 vamos. Estoy todo amarillo ahora, pero con mi cabello blanco todavía. ¿Cómo es que este chavo lleva tantos golpes? Ay, sí, güey. Muy delicado a su personaje. No puede ser eso, ¿no? Ay, sí, el mismo chavo lo mató a Prozor y me mató a mí, güey. Ay, es un parámetro. Gracias por nos acompañarnos. ¡Yup! ¡Todo en el barrio hoy es un paralelo! Hoyos matos se encuentran increíbles. Y cualquier de estos competidores podría ser un poderoso. Vamos a ir al centro para que me encuentre. ¡Ah! Ahora chicos, mientras esperamos para comenzar... ¿Quién eres tú? ¿Tú estás igual con el dorado? Digo, dorado y plomo Por cabello blanco, sí, y ropa tuya ¿Este eres tú? Yo soy el que estaba antes pero musculoso ¿Cuál? What the fuck Creo que me... No has tu identidades, no estás picante ¿Te acuerdas de dar una patata? Ah, el de gris Sí, sí, sí ¿También? ¿Usted broslo? Tenía, pero no ¿Y a dónde? ¿Derecha a izquierda? ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡A los departamentos! ¡Ah, estoy en el centro de todo! No llegué a ningún lado Ya, entonces los arbolitos Vamos a correr, vamos a correr Cuando vean uno de cabello blanco este es el salvador de ustedes ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Vale! Estoy machando a Marita con alguien ¿eh? ¡Oh, profe! ¿Y eres tú? ¡Sí! ¡Ay, ya! No sé, pe, antes eras blanco, tío, negro Ahora son Mostaza, ah, no, no, mostaza, ¿no? ¡No! ¡Mi pollo! ¡Lo tiré! ¡Me siento, pollo! ¡Qué bien! ¡Están comiendo pollo! ¡What the fuck! ¡Esto me quieres cagar, sí o sí a mí! ¡Oh, mierda! ¿Dónde estáan? ¿Dónde estáan? Estoy peleando ¡Perdón! ¡Auxilio! ¿Dónde estás, profe? Peleando ¿En qué parte, pues? Acá, en, no sé, por un lugar donde venden cancha ¿Con un plátano de amarillo? ¡Sí! Y una flaca más ¡Ahí me tiró, me tiró! ¡Me vio, me vio, me vio caer, me vio caer! ¡Ah, no sé, el de Sin Pueblo no es, ¿no? ¡No! ¡Pero ahora debes cagar a tu siguiente! ¡Vamos a matar esta polo! ¡Vamos a matar esta polo! ¡Qué ciclo de entretenimiento! ¡Vamos a matar esta polo! ¿Qué pasa, tu pollo? ¡Mierda! ¡Yo les dije! ¡Yo tengo polo! ¡El otro no tiene polo! ¡Se me confundí! ¡De lejos no se veía bien! ¡No la encuentro en el Nicadano! ¡Estoy muy lejos! ¡Esto de vida más! ¡Ahí está! ¡Justo de me tiraron uno! ¡Ahí tengo literal cuatro pollos a la brasa y una piernita! ¡No! ¡Tres pollos a la brasa y una piernita! ¡Jajajaja! ¡Mierda esa hermosa visita! ¡Mierda de loot! ¡Oh! ¡Lo maté a una! ¡Jajajaja! ¡Qué salada! Lo siento mami. Y ahora sí estoy chaparrión. Estoy chaparrión Bonaparte, ¿eh? ¡Ah! ¡La mierda! ¿Dónde vas, profe? ¡Muriendo! ¡Auxilio! ¡Descríbeme! ¡Ah! ¡No este sujeto! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Por los reyes del tren! ¡Norte! ¡Dime! ¡Norte, este, oeste! ¡Ahí sale arriba! ¡En el mapa te sale! ¡B doble! ¡E! ¡E! ¡S! ¡N! ¿Estás así? ¿Tú pongo mi pollito? ¡Tengo que cambiar mi jod**! ¡Estoy por W! ¡Estoy por W! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sé por dónde estás! ¡Ahí mira! ¡Me están sacando la mierda dos sujetos! ¡Ahí voy por W! ¡Estoy por W! ¡Un pollo, por favor! ¡Un pollo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo como mierda de pollo! ¿Dónde estás? Puta, estoy en el centro del parque todavía ¡Hay un montón de gente en el rink! ¡No te conviene venir acá! ¡No te conviene venir acá! ¡No te conviene venir! ¡Yo voy a salir acá en un momento! ¡¿Qué haces comiendo pollo?! ¡Mierda! ¡Aquí tengo otro pollito! ¡En algún momento nos vamos a encontrar! ¡Aaah! ¡N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N! ¡Me mató, hijo de p*****! ¡Hice mi hijo de p*****! ¡Ah! ¡No me puedo bloquear! Ay, concha de su madre No me deja en paz este tipo Ay, déjame tranquilo No me deja tranquilo A ti tampoco, a mi este sujeto tampoco Ay, mierda ¿Qué ha murido por solo? ¿Qué? Ay, morbo, cuánto de pollo teme Y tengo dos pollos a la brasa entero, profe Ay, no puedo hacer nada No tengo mucha energía Tiene que cobrar pociones azules en el comentario Ay, que feos poderes en esta basura Uy, ay, 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 no, lo cortó el... Hay mierda, acá estamos me echando varios, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡No te has caído! Está bien amorbo, pero eso te es amorbo, ¿qué me puedo llamar? Estoy me echando, pero este tipo está muy duro ¿Qué es eso? ¡Oh, este! ¡Incoming! ¿Quién va a obtener estos maravillosos? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Vale, ¿cómo se podrá hacer meditación? Hoy no puedo ser ni mierda ¡Yujuu! ¡Jajaja! ¡Tres huevos! ¡Mates a mí! ¡Ah, chucha! ¡Imbécil habla! ¡No, no creo que eras tú! ¡Estoy entiendo! ¡Gorbos, tiene pollo! ¡Mátalo! ¡Se cagó! ¡Oh, imbécil! ¡Ay, mira lo que hace, juegón! ¡Me trae hasta el enemigo en vivo! ¡Ay, mi pollo! Me mato, ¿eh? ¡No tengo para vivir! ¡Mierda! ¿Y dónde estás? ¡Ah, se la cae imbécil! ¡Si! ¡Listo que cabezas de unicornio! ¡Se cree que pendeja! ¡No! ¡Me cumbió la hina! membership Me mata morbo y problema desde ti, ¿eh? No voy ni cagando Ni effada, ¡!" ¿Ya perdió morbo? おー Si Ponga ultima, ponga ultima Ponganme a ganarte Y el prozo tanque lo destroza no se donde, luego le pregunto si esta muerto y me dice si Ya estan? para mandar? Gooo Es la ultima ultima o la otra ultima? Que chucha? Cómo es eso? Creo que esta es de la ultima, de la ultima, de la ultima Si Seguimos a la final Ya peh mira que el profe gane y ya zafamos Mierda Va que ayudarlo peh Donde esta tu normasura? Mientras puedo cambiar Que ya esta para caer? Que? Esquerra, esquerra, es la planta de energia Que? Donde esta en la maquina? Donde bota humo, donde bota humo? Humo, ah ya lo vi a puta esta el fondazo Que hablas? Yo sigo buscando No sigo buscando No sigo buscando Va a jugar peh una Esta no va a ser la ultima, no espérate esta no va a ser la ultima No voy a jugar otra, voy a jugar Hasta que ustedes acaben Vamos a ganar esto No, no, no Esta me come mi pollo La maquina de botar humo esta por... No la veo No Ay mierda Uy, ahora que gozo esta vipida No La tensión enciende Mientras siguiente Progresa ¿Dónde estás tú ya, Domi? Tú me echándome con un huevón en el mar ¿En el mar? En el agua, en el agua Puta Oh, y sigo buscando, se ha buggeado, ¿qué fue? Me va a matar, me va a matar Me ha matado, creo ¡Oh! ¡No! ¡Aaah! ¡Me votó al mar! ¡No me jodas! ¿Mordo, todavía no encuentras? ¿Mordo, todavía no encuentras? No, todavía aún A cancelar, si no, para morirme Ya, morí ya Puta madre Ya cancelé Voy a morir, para matarme, vamos a matar, vamos a mechar con un huevo Voy con honor, con licando Va a ser mechando Lánzalo al mar, lánzalo al mar This no es mar, esto no es mar, mar This no es mar, mar No, 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 está abajo, he estado peleando Ahí, he estado peleando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira oscuro que los agujas! ¡No quiero jugar a sobrevivir! ¡Aquí se, arreba! ¡Tárate! ¡Tárate con los japoneses! ¡Tárate con los japoneses! Ni siquiera le volví a coger un pollo Oye ahora, así me parezco a... Eddy, de... ¿Cómo se llama? De Tekentar Ahí lo podías golpear cuando estaba en la pared Si, no me di cuenta Puro payaso, le toca a Yadonio Nooo A la firme ¿Qué vamos a curarme? ¿Qué vamos a curarme? Los gozos eran el chamo O sea, yo me meto contra una flaca, le saco la mierda, metenme allá y me voy al mar Mandarina Wando Oh nooo Me mató, creo Ya morí, ya morí Si, ahí me salve, ahí me salve ¡MATÓ! Este cabrón como porrido Llévatelo a la muerte Intente Buenas noches señorita, estamos en proteína, creatina, muerte Lo puedes comprar cuando hablamos de proteína y creatina como suplemento Llévatelo a la muerte, ese de ahí Ahí está Jajaja O coche, combas de mi cara, coche No me gusta ese clavador del fin, es una basura de guiar, me voy a morir No me gusta eso, en cuanto al entrenamiento aumentando fuerza, resistencia y explosividad muy bien, teniendo claro esto, como puedes ver ambos suplementos funcionan en su cuerpo, los distintos objetivos ahora, si solo puedes comprar de todos los... ¿Ya? ¡Cárate, cárate, cárate! Y tener una dosis adecuada de ella... ¡Cárate, cárate, cárate! ¡Oh! ¡Gooo, busquen, busquen, go! Ya Puta, para subir de nivel, tengo que aumentar mi famo, pero soy jugó la piché Mi fama se ha subido en culo ¿Cuánto de fama tienes? Nivel 7 creo que estoy Y estamos vivos, bienvenidos de nuevo a ABS, tu casa para el mejor jugo de botch Gwumble en Rapidole City Que carajo, yo no encuentro nada... ¿Te encontraste? No... Yo si estoy, ¿se trataste de usted? No, yo no, no estoy, no sé qué pasa. Dice, individual battle royale, nada, verdad. Aparte no tienes nada de fama, pues. No, fama tengo 82. Nivel. 6. Ah, sí estás tu nivel antes de aquí. No, pero no, qué raro. Les he cerrado. Sí, sí, creo. Vale, izquierda, izquierda, vamos a echar de frente para que entre un muero. Izquierda, izquierda, el estatus, el estatus, el estatus, el estatus. Sí, sí, voy a salir y volver a entrar. Ya está. Ya. Nadie quedó en la estatus, te dije, pero me echaron en la estatus. No hay ni pinche gente acá. Dice que en China hay otro nuevo virus animal. Dice que en China hay otro nuevo virus animal. Y ese es el objetivo. ¿Dónde estás? ¿Qué portámλα throughout? ¡Ah, es otro gafo! ¡No, estoy metiando con uno de aquímente! ¡Como esta aquí! ¡A la piscina! ¡Eres solo aquí! ¡La pileta! ¡La pileta! ¡Estoy en la pileta! ¡Estoy en la pileta! ¡Estoy en la pileta! ¡Estoy en la pileta me echando como un hueso! ¡Mierda! ¡Estoy en la pileta! ¡Estoy en la pileta! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Va a entrar en el lobby con otro! ¡Oh, mierda! ¡No hay que matar! ¡Me mató! ¡Mierda! ¡No hay que matar! ¡No hay que matar! ¡No hay que matar! ¡No hay que matar! ¡No lo creen! ¡Qué despeño! ¡Qué despeño! ¡Qué despeño! ¡Qué despeño! ¡No lo encontré! ¡He dado la vuelta a todos los jugadores! ¡No lo encontré a Brussel! ¿Estás vivo o estás muerto, compañero? ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¿Estás muerto? ¿Estás listo a Mordo? ¡Estoy esperando a Mordo! ¡Juegue nomás, Brusselo! ¡Vaya peleando! ¡Vaya peleando! ¡¿Qué despeño?! ¡¿Qué despeño?! ¡¿Qué despeño?! ¡¿Qué despeño?! ¡¿Qué despeño?! ¡¿Qué despeño?! ¿Pero por qué les escapan de mí? ¡Oh, y ya! Ahora hubo una referencia de Wolverine en... ...en She-Hulk, güevón! ¿Los votantes? ¡Sí, güevón! ¡No! Dice... ...salió ahí en el mismo She-Hulk... ...en una... ...en un periódico... ...sale una noticia de hombre pelea con garras de metal en un bar! ¡ plasticara! El ring está cerrando... ¡Qué coso! ¡Vaya...! ¡Lo veo corriendo! ¡A ver! ¡Va a intentar buscar ya! ¡Y ahí salgo o no! ¡Sí, de aquí en el lobby! ¡Sí! ¡Si no me cargo ya da... ¡Puta! ¡Estoy fuerte! Mierda No me lo metes mierda Mierda Cómo es pollo Mierda Aaaaah Jajaja Aaaaah Aaaaah Aaaaaah 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 ahhh la puta su madre nooooooooooooooo ahhh que una mierda ahhh me ha pierdido la lanza de hecho yo quisiera preguntar a los niños ya go go la ultima la ultima ultima esperate esperate ya no sabe la parte le vamos a casar a vos de tres si no nos va a tocar juntos ya uno ya era asi uno dos tres estas ahi no morbo? si si que? hoy subio mi fama que pasao? he matado no mas y encontre eh igual igual entonces el chiste es matar claro claro que si no era ganar no? piensa que piensa que como en buggy cuando esta escondida no prozo que se muestra jajajaja en buggy como esta escondida no? prozo el peso en verdad campeano, campeano, campeano ¿Dónde estás Junior? Centro, abajo, vestido todo de amarillo, lo veo al prósoro Ya, yo estoy vestido como Eddie de Tekken ¿Dónde está el prósoro? A ver, ahí voy, ahí voy ¿Todo de amarillo? ¿Un superchef? Había blanco, no, no, no ¿Dónde está el prósoro? A ver, ahí voy Está corriendo literal el prósoro ¿Eres tan musculoso o flaco? Mira, estoy ahí, mira, soy Eddie ¿El musculoso? Si Aprende la otra levantada, mordo Esa no, con la de control, levantate con control No, esa no es muy fácil de cagarte Si, ese Es con control mejor ¿Qué? ¿Qué es el prósoro? ¿Cómo se burla, prósoro? Con la T A ver Oh La T Mi fe no hace nada La T Profe, está sin poder, ese es su otro versión Oh Allá, a ver si Hola ¡Ay! You know The barge itself Has an interesting history The barge We're looking at today Is a Prototype VE3 No, pero este no eres tú, moro Es una versión de De El El prósoro ¿O eres tú? No Yo soy Eddie Es un prósoro sin polo este 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 nos está siguiendo hace rato Este Este está bien en la comunidad del prósoro Esta loca no nos cuenta ¡Ay! ¡Uy no! Lo Muy oh Ah Es un prósoro Ayyayy Jajajajajaja Así es el combo Ya, vamos ¿Dónde? De la última y la última La última y la última ¿De la última y la última? Donde? Donde? Toda a la izquierda Pero en donde pues? Este... Donde hay un... HODOX Yo no veo eso tampoco Nooooo Puta madre, me voy al agua Uy si me caigo al agua Son cortos de vista En el agua Son las vías del tren, eh? Donde dice HODOX Donde dice HODOX Donde dice HODOX Donde dice HODOX Es un edificio grande literal que dice HODOX Es un edificio grande literal que dice HODOX No, no es Con escape abren su mapa Así yo lo vi Escucho a alguien por aca, no sé No está nadie en uno de ustedes 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 Oh, me boto al agua Puta madre, si, oh, me siguió Ah, que asco, eh Puta madre, me boto al agua este mal nacido Era para quitarme, domado, eh Me trago el hitman Puta madre, no me va a joder ni el libro No, no te comas el pollo ¿La ves Mordo me echando? A ver Qué asco, tú ya sabes, como mierda me ha empujado Mal nacido Uy, justo ya te había visto Ya te vi Ay, mierda Oye, ahora, what the fuck Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay por metiche voy a golpear que yo meteron al profesor? no, todavía no ay, yo escuché el grito del profesor hasta acá aaaay oye, Adami está a punto de morir oye, adami está a punto de morir ah, no ah, no ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita con toda su vida Está escondido Este caballo está escondido Uy, se esconde bien Se mató, se mató ¡No! ¡No! No depende de usted bro No sea pendejo de morir Nos vamos a matar por la juega Está con 1400 de vida ¡No a la vida! Ah, ese prozo no es muy bajito Creo ¡Mira! ¡Sí la hace profe! ¡No! ¡Ya le bajó 100 de vida prozo! ¡No! 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 Es una buena pelea, es una buena pelea 1200 prozo, ¡1100, 1100! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese pudo no le cae nada! Tiene el migate creo ¡Uff! ¡Uy! ¡Tiene el migate! ¡Mira! ¡No le cae nada! ¡Aaah! 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 No tiene para vivir ¡Uy! ¡No le cae nada! ¡Tiene mil de vida! ¡Falta mil, profe! ¡Falta poquito! ¡Aaah! ¡La mierda! Activó su ulti al Proser eh No es mi ulti! En mi segunda vida No, el digo activó su ulti Te cubro todo ¡Uja! ¡Esquiva todo! ¡Uis! ¡Esquiva todo! ¡Echo, esquiva todo! ¡FaamuyICoso! ¡O acesso! ¡Fuera! ¿Qué? ¡Ay, ese primer gol! Ese sí le dolió, le dolió a 900 900, 900 perdón ¿Murió? Sí, murió A la mierda, segundo Eterno segundo Ese Proso le mató, era para matarle a ese caballito ¡Ay, pero no estaba! Ya le dije que falta una, ahí sale al costado, fue Proso ¿A qué caballo tan vato? ¿Vas a jugar o ya no? Ya no, ya Yo he entrado ahí ¿Qué vas a seguir jugando, Proso? Pero, no, no entró, Pes Claro, pero la última, no Te hago, 3, 2, 1 Espera, espera, está cargando 2, 1, GO Pero, ¿cómo esquiva tanto? Seguía para atrás, sí, murió ¿Qué? ¿Quién más fondorita? ¿Entendí contra... Enigma contra Tanderecho Hey 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 Lo encontré Ya también Ya ves, lo levanto de ahi A su madre, oh el profe Salve profe, dog, dog, quiero combiar 1, 2 Uy, esta mese chero Ay madre, la pura salió 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 Oh Oh con significativamente más facepunching mira que va a ser un buen combo cuento morbo, nunca se lo vi antes sin polvo morbo es un tarzan? no que esta sin polvo con el pelo de Eddie de Teke, a toda la derecha nos toca a toda la derecha la última, a toda derecha ahi en el... el... ay no, ay puta madre me tiré a, no se donde a toda la derecha en el hips en el puesto de hamburguesas y de nuevo parece que están atrasando y a grabar un sitio y digo, esto es lo que creo que estamos a hacer algo especial con este match hoy no 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 ¡Suscríbete! ¿Ah? Me queda en dar mecha este... Es que me bajo un bajito acá Lo maté creo, lo maté Pelear por donde hay autos es pendejo Porque ahí rebote Y cuando lo carga Browser con la llave Rebota en una y le baja 400 En una, así Ah ¡Ah! ¡Profe! ¡Mate lo cuido! No los he visto a ustedes Ahí están en el puesto de hamburguesas No los he visto a ustedes Tengo que buscar cofres son ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mi contraparte! ¡No me jodas! ¡Noooo! ¡Me mato! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si murió el Profe! ¡Oh! ¡Pero espere! ¡Que mueramos nosotros! ¡Pero espere! ¡Me he volteado! ¡Me he volteado! ¡No tenía mi volte todavía! ¡No tenía mi otra vida! ¡Mate a otro imbécil! ¡Voy matando a dos! ¡Esta persona no se de que mierda ha muerto! ¡Ay! ¡Mira! ¡Yo tengo 800 de vida! ¡El pata me voltea! ¡Muero! ¡No tenía mi buscad! ¡Oh, no! El baño ¡Bueno! ¡P!' ¿le doy siguiente jugador? ¡Y solo me muestra a Morbo! ¡Ja ja ja ja! ¡Estoy viendo como se llena de esteroides nomás! ¡Ja ja ja! ¡F senhorioriorio mont внеш effort! Estoy yendo pe, estoy yendo a buscar a alguien, a ver Estoy matando a 3 yo, voy matando a 3 Oye, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Que fea Estoy en otra partida Vamos a jugar otra creo Ah, ah, puso de repente a jugar otra Oye, los vio otro día Es el cuarto que voy matando 10, 9, 8 7, 6 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Este caballo, este hijo de puta Te he estado buscando por aquí Madre mía, te lo pico Corre, no Uy, mi contraparte, voy ahora Ya es el mismo caballo Sabes jugar al caballito, eh? Y justo como eso Ya es hora de comenzar Ay, no Hazle, 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 quiero curarme Te mata tu contraparte Ah, me chapó Me ultió Pero soy vivo porque tengo mi ulti Estoy bien, estoy bien Joder, ¿qué? No me deja parar, morí moro, depende de ti A ver bien, ¿te moriste? Están bajos Pero no los cuento No tengo No tengo... Oh, lindo Cuando el ring se rinca La acción aumenta ¿Quién será victor de esta comitación explosiva? Sí ¿Tienes vivo, no muerto? Sí, sí Tevi, creo que eres tú Jajaja A ver Tevi, ¿te has tirado no en el piso? ¿Te has tirado no en el piso? Sí ¿Lo maté? No, no 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 Sí No 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 a matar ya ya que joder 144 mierda mierda que nooo ¡No! ¡Era es mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Puta su madre Uy lo mate uno, yo mate uno ya Que ya aprendimos a jugar ya lo básico que sea este Matar gente Pero veo el pro-sul peleando afuera de zona, ¿es usted pro-sul? Si No me diga huevo, ya está bien, está bien, la verdad está bien ¿Murió? Sí, vivo Uy, llora, llora Batalla en el culo le dije Casi la cago ¿Dónde hagan mierda? ¡Mire! ¡Pabájate pollo! No, que hay más, que hay más coja, bro ¡Pensifull! ¡Ay! ¡Chase! Solamente le quito, solamente le quito, solamente lo knock No sé Siempre guardo uno de estos barriles Mordate si no te hemos visto, ¿eh? ¡Oh! Todavía te maten, huevo ¡Ay no, no! Ahí uno en el fondo, ahí uno en el fondo Puta, este no tiró su ult, tío Cuidado, Prostora, este tiene ult ese pata Cuidado, nomás digo ¡Está mal! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Ay mierda, hay otro con ulti! ¡Me combió! ¡No me jodas! ¡No! Igual tengo ulti ¡Me voy al pinche! Tengo un montón de vida, incluso Me culió a la vida ¡Ay mierda! ¡Ah! ¡Eh! ¡Tiene un montón de vida! ¡Nos vemos! ¡Esta pata está jugando gozo! ¡Y me voy! ¡MARIO! ¡Este gordo es de mierda, hue! No, me jodas No, me jodas No, me jodas Me jodas No, me jodas No, me jodas No, me jodas No, me vas a matar, ¿no? No estás, huevón ¿Eres tú? No, estoy al costado ¡Oh, mi pollo! ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Me mataste, huevón! ¿Y por qué yo no soy? ¡Me mataste! ¡Me mataste! ¡Bájate lo mínimo, huevón! ¡Ay, mierda! ¿Quién tí p hair ese chef de Sofar? He's a huevón, get yourself ¡Ejje! ¡Cabro! ¿De mataste, huevón? ¡Firme?! ¡ Satan! ¡Mi pollas! ¡No! NOOOOOO Hablan de pollos? Uy Lo mate Uy salto el pollos Uy salto el pollos Mata el chamo Salto el profe perdon No Lo siento Look at the tang WOOOOO Me esquivo Gidi A su madre vino el chef, ¿eh? El chef. Corre, 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 este... Che, el profesor. Uy, ahora está el chef, ¡no! ¡Chamu! ¿O que no se puede bloquear eso? Me mató. ¿Te mató? Sí, este malnacido me siguió. ¿El chamo? No, no, no. Otro con box. Ay, cuando te protege, si está muy cerca, puta. No sabía que no se desbloqueado. Los contestantes restantes ahora competirán en una rama pequeña. O sus rumblers van a prevalecer. ¿Qué es el profesor? ¿Qué es el profesor? Sácate. ¡Por fin muere basura! Me la debías. Falta me echando un triangular, weón. Tengo un triangular en el profesor. ¡Uy! Un nuevo con delincante. Nuevo Challenger. Puro muerto. ¡Ya, ahí, profesor! ¡Ahí, meche! ¡Ya, no sea pendejo! ¡Ahí mismo, meche! Como los machos. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí estamos muertos! ¡Moreno! ¡Ach, 500! ¡Ah, que tiene más 6 ataque! ¡Polleton, polleton. ¡Oh, polleton! ¡Oh! ¡Come como nunca, profe! ¡Pontito, profesor! Más daño todavía, la mierda Bajará a 600, hay 580 por ahí Ay, mierda Pollo, dame ese pollo, mierda Se está curando Este pozo confundió el pollo con esa pata de piel negra Chápelo, profe, si la chapa creo que la bajas bien, ah Ay, ay, ay Hizo la derribo, huevo, entonces Ay, ay, ay Profe, ya no vas a poder revivir con eso Me mató, puta madre Bueno Colorín colorado No se con la mierda A usted, yo ganado Una Pero vale Ya me están gankeando Oye, no hablamos gente Cuídense Hablamos, hablamos Ya sabes, jofe, ya me están Noches, buenas noches Está divertido el juego Descárguenselo, está gratis Aprovechen que es gratis Buen jueguito para bajar, Pepa Tapa gente Noches Dios Me mató como Sí Y Noches